Comenzó en el programa de los martes. Yo quiero darle un abrazo, un beso, darle la bendición, hablar con usted personalmente. Ese sería un sueño que de verdad, ya con 67 años que tengo, uno no sabe hasta qué momento uno se le va la vida. Pero yo sé que usted me va a hacer ese sueño realidad. Creo que el sueño se le puede hacer realidad muy pronto, es pendiente, la noche es larga. Fiel a la palabra empeñada, llegó al lugar a su encuentro. Así lo decidieron. Era más rápido lo que tú pensabas. Bueno, que Dios las bendiga. A veces las lágrimas dicen mucho, pero la señora Léxida se expresó para agradecer el gesto que emocionó a toda la comunidad. ¿Cómo no voy a estar emocionada? ¿Cómo no voy a amar a mi gobierno? ¿Cómo no voy a amar a mi país? Si lo que se está viendo es la belleza más grande que jamás se había visto. Lo amamos, lo queremos y vamos a seguir con él en la revolución, apoyando a los patrias. Se quieren. Es con la revolución con que se ve ese tipo de cosas, de que el presidente se acerca al pueblo. Y de eso debemos estar agradecidos. De Miraflores se vino a compartir con el pueblo. Eso andamos en la calle. Todos los días andamos con nuestro presidente Maduro. ¡Viva! 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 Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Estamos aquí en el castillo de Cumaná. Cumaná, el castillo San Antonio de la Eminencia. Castillo que queda en una de las puntas históricas aquí de Cumaná, Estado Sucre. Un saludo a toda Cumaná, un saludo a todo el Estado Sucre. Al pueblo del oriente del país, oriente heroico y patriota. Estoy llegando de Trinidad y Tobago. Estuvimos todo el día trabajando con el presidente Antony Carmona, que es descendiente de Sucrenses. Su abuela y su abuelo eran de aquí, del Estado Sucre. Hoy es presidente de Trinidad y Tobago. Un hombre de mucha simpatía, mucha inteligencia. Tuvimos una larga conversación de hora y media sobre diversos temas de nuestros países, de la región, del mundo. Una hermosa reunión, de verdad, acompañado de un grupo de estudiantes de escuelas secundarias de Trinidad y Tobago. Compartimos con esos estudiantes. Creo que quedó por allí grabado varias preguntas que me hicieron. Luego tuvimos una larga jornada de reuniones de trabajo con la primera ministra, su equipo de gobierno. Primero, firmamos varios acuerdos de la más alta importancia para el desarrollo energético de Venezuela. Y un carácter único, gobernador hermano, Luis Acuña, bienvenido. Compañero y camarada, David Velásquez. Dame la mano, si no dicen que estamos peleados. Queridos camaradas, gobernador patriota y camarada, y Velásquez, tantas luchas nos conocemos de la constituyente, de la Asamblea Nacional. Firmamos con Trinidad y Tobago acuerdos ya que van a ser operativos muy pronto para el desarrollo de los bloques gasíferos compartidos que quedan abajo del subsuelo marino en la frontera, bueno, entre nuestros dos países que se estableció en 1990. Y vamos a trabajar con empresas de Trinidad, de Venezuela, nuestra PDVSA, y con empresas internacionales en el desarrollo de proyectos de explotación, operación conjunta, conjunta. Bueno, con una base de monetización para que los ingresos que tienen que entrar al erario público nacional venezolano lleguen y los que le corresponde, de acuerdo a los porcentajes de los cálculos justos, le llegue a Trinidad y Tobago. Es un acuerdo único, único en nuestra América, en toda América, en todo el Caribe. Un acuerdo único. Así que estamos haciendo historia. ¿Quién echó la base de ese acuerdo? Hugo Chávez Frías. Cuando firmamos en Trinidad y Tobago los acuerdos para la explotación de los yacimientos conjuntos entre Trinidad y Venezuela. También hablamos de varios temas, ya ustedes vieron la rueda de prensa que hicimos, temas muy importantes. Ya vamos a hablar, gobernador, de lo que es el hermanamiento de toda esta región de Sucre, del Tamacuro, Monaga, Bolívar, Nueva Esparta, Tanzuátegui. Con Trinidad y Tobago. El hermanamiento integral en la economía, en el comercio, en las inversiones, en la energía, en el transporte marítimo, en el transporte aéreo, en el turismo, en el compartir de las familias que están hermanadas por siglos en toda esta región, en todo, en la educación, en la cultura, en la música. En todo, en todo, en proyectos nuevos de seguridad para combatir el narcotráfico a fondo. Todas las bandas narcotraficantes que le están haciendo daño a la sociedad, que le hacen un gran daño a nuestro pueblo, a nuestra juventud. Una gran angustia de la primera ministra de Trinidad y Tobago, que yo comparto plenamente. La angustia de la lucha contra el narcotráfico, porque Venezuela y Trinidad y Tobago no producimos ni un gramo de cocaína. Y somos víctimas de la cocaína que producen en Colombia, ¿o no? Y tenemos que invertir miles de millones de dólares en aviones, en helicópteros, en equipos, para combatir el narcotráfico, que tiene como objetivo Estados Unidos, que es el gran mercado del narcotráfico aquí. Ahora, en Estados Unidos una cosa extraña, no hay carteles de la droga, no hay varones de la droga, no hay pranes de la droga, no hay jefes de carteles, que extraño, ¿verdad? Es de México para abajo que hay bandas de narcotraficantes. Y en Estados Unidos que llega la droga, no se sabe de nadie que hayan capturado en la lucha contra las drogas. Quizás en los barrios afroamericanos capturan y matan negros, solo porque son negros. Esa es la verdad verdadera de este mundo, que hay que ir cambiando. Así que estamos llegando de una exitosa jornada de trabajo en Trinidad y Tobago, hermanos de Trinidad y Tobago. Desde aquí, desde Cumaná, le enviamos nuestro agradecimiento por toda la atención. Estuvimos todo el día trabajando. El día de ayer estuvimos en Yaracuy, con el pueblo de Yaracuy en las calles. Hace una semana tuvimos la belleza de compartir, ahí ustedes vieron el video con la parroquia San Pedro, un saludo a la parroquia San Pedro y a todo Barrio Nuevo Bar Tricolor a nivel nacional, y darle el abrazo a esa querida compatriota. Y darle el abrazo a esa querida compatriota es darle el abrazo a todas las mujeres luchadoras, patriotas, honestas, a las madres que paren todos los días nuestra patria. Saludos a las mujeres, a la juventud, a los trabajadores. Un saludo a toda Venezuela. Estamos empezando entonces nuestro querido programa donde entramos en contacto. Es el programa En Contacto con Maduro, en la nueva etapa, el primero que hacemos en el interior del país. Vamos a recorrer el país de punto a punto. Y lo que le decía al gobernador Luis Acuña, vamos a recorrerlo para supervisar las obras, los recursos que hemos aprobado, ¿verdad? Yo le aprobé casi 30 obras a Cumaná por sus 500 años. Vengo a supervisar. 42. 42, me corrige el, gracias, camarada Luis Acuña. 42 obras para Cumaná en sus 500 años. Para que esto se ponga bello, grande, bonito, todo Cumaná. Y bueno, venimos a revisar temas claves. Ya estábamos revisando el turismo, la industria pesquera y los temas pendientes de la industria pesquera, ¿verdad? El tema del transporte marítimo, el tema de la seguridad. Hablé con el jefe de la red y de la SODIA al llegar aquí, con el almirante Montplasier, jefe de la red. Y le dije, vamos a seguir ajustando, saben ustedes, compañeros jefes militares, vamos a seguir ajustando todos los planes para golpear duro el delito, el narcotráfico y todo lo que sea elementos de inseguridad que atacan al pueblo, todos los elementos. Vamos a seguir con el movimiento por la paz y la vida. Son temas vitales que vamos a seguir trabajando. Empezando este programa, por ahí estuvimos recordando también, estuvimos recordando el 17 de enero. Cuando veníamos llegando de la gira larga, recuerdan ustedes la gira larga, ¿verdad? Que fuimos a buscar los recursos y mira, Venezuela va para adelante. Porque el petróleo había caído a 30. Ahorita lo tenemos cerca de 50. Defendiendo nuestro petróleo. Nos toca defenderlo a nosotros. Porque el imperialismo estadounidense ha trazado una estrategia para acabar el mercado petrolero. Y torcerle el brazo a los países que tenemos las reservas petroleras del mundo. Y la derecha venezolana lo que hace es aplaudir la estrategia contra el petróleo y la industria petrolera venezolana. Es lamentable, es muy triste. Por eso la derecha venezolana tiene el 80% del repudio de todo el país. 82. Le bajé dos puntos. 82% del repudio nacional. Y eso va a llegar a 100, a 150. Porque ustedes tienen una posición llena de violencia, de desestabilización. Apoyando al imperialismo estadounidense en su agresión a Venezuela. Y apoyando todo lo malo. Toda la estrategia petrolera para tirar al piso a nuestro país. Y yo me fui a la gira, exitosa, necesaria. Me encontré un país en combate. Habían lanzado la emboscada económica. Pensando que el pueblo se iba a lanzar a saquear. Iba a venir la hecatombe. Y después, miren, los supertucados. Disparando. Contra el presidente. Contra el poder público. Un plan golpista. Yo presenté las pruebas. Las pruebas las presenté. Y tengo pendiente en estos días. Sorpresas que le voy a dar al país para callarle la boca, tapuzarle la boca de verdades. A la derecha que se la pasa mintiendo. Y a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están metidos hasta los tequeteques en el golpe de Estado. Y quieren desestabilizar y buscar muertos. Están buscando muertos. Sangre para desestabilizar Venezuela. No han podido ni podrán. Más podrá la voluntad de paz de la mayoría de los venezolanos que queremos paz. Que amamos nuestro país. Amamos a Venezuela y queremos paz. Ahora, todo eso fue montado dentro de un cálculo perverso, muy perverso. Y cuando yo regresé, el 17, me encontré una sorpresa. Desde La Guaira hasta la avenida Sucre Toda, hasta Miraflores, el pueblo desbordado en la calle. Muy emocionante, se los digo. Yo tengo un amor y una confianza plena, total, en el pueblo de Venezuela. Lo aprendí del maestro. Lo aprendí de mi maestro, del gran maestro Hugo Chávez Fría. La confianza en el pueblo venezolano, sobre todo en el momento de la chiquita. El pueblo venezolano, cuando viene el momento de la chiquita, de las dificultades, es donde se crece. Y en donde jamás nos ha fallado. Jamás le falló a Chávez y jamás me ha fallado a mí desde que soy presidente. El pueblo venezolano se crece en la chiquita. Cuando ataca a la derecha, el pueblo sale con su moral a la calle. Pero lo más emocionante de ese pueblo son sus niños, sus jóvenes. Y aquí yo tengo una foto que me recordaba al llegar de Jefferson Moreno. Un niño, joven, de la parroquia 23 de enero. A mí me sorprendió porque desde que entramos, subimos por la autopista Caracas-La Guaira y viene la rampa para llegar casi al frente de la avenida de la Plaza Sucre, de la Plaza Catia. Que eso está bellísimo, gracias al gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Eso está bellísimo, eso es un boulevard bellísimo. Ahí eso estaba full de gente. Yo me paré en el autobús. Bueno, hubo una explosión de cariño. Y comencé a andar por toda esa vía de la avenida Sucre y al lado izquierdo mío iba corriendo un muchacho. Corría y me gritaba, para adelante presidente, te quiero Maduro, te queremos. Y me emocionaba mucho realmente. Yo iba manejando y le estiraba la mano. Y iba manejando y le estiraba la mano. Y así entonces aparecieron, como decía nuestro comandante, como una bandada de pajaritos. Niños, jóvenes, corriendo. Corriendo con amor, con amor del alma. Es un amor que se comparte del alma al alma. Es la fe, pues. Es la fe en la patria. Es la fe en la patria. Inconmovible fe. Ahí está, ahí es un momento que yo lo saludo. Y yo le digo, cuando a veces hay gente así corriendo, muchas veces traen angustia de algún problema. ¿Verdad? Que tiene un enfermo. O que se les cayó la casa. Entonces uno se para, atiende, porque el problema de la gente es mi problema. El problema de usted es mi problema. Tiene que ser nuestro problema, compañeros ministros, bienvenidos, vicepresidentes. Porque esa angustia de esa persona que está allí, que tiene un problema grave de salud con un familiar, con un abuelito, con un niño. Bueno, bueno, es su vida, pues. ¿Verdad? ¡Hola! ¡Papá, hija! ¡Le quiero! La vida del pueblo es nuestra vida. Y cuando estamos aquí en estos cargos, es para echarnos encima la vida de todo el pueblo. Con sus angustias, con sus dolores, con sus críticas, con su esperanza, con su amor, con su alegría. Y por eso yo estoy muy pendiente de este niño, en todo el recorrido. Y en un momento dado, le digo, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Nada, quería saludarte nada más, presidente, me dice. Entonces, dígame pararme y me paré a saludar a mucha gente que estaba aquí. Y lo cargué, lo abracé. Y le dije, ¿cómo estás? Y él me abrazaba y me decía cosas bonitas. Entonces le dije, ¿tienes algún problema? ¿Qué necesitas? No, no quiero nada, me dijo. Yo no quiero nada, lo que quería era abrazarte, me dice este niño. Eso realmente, bueno, lo desarma uno, lo tira para el piso uno. Yo le dije al equipo mío, vamos a regalarle una bicicleta. Me dicen que la bicicleta le llegó, ¿verdad? Le llegó la bicicleta a Jefferson Lenin. Nada más y nada menos. Jefferson Lenin Moreno. Y ahí está, mira, poniendo su casco, así es. Esas son las normas de seguridad correctas. Las normas de seguridad correctas. Su bicicleta del mismo color de la franela. ¿Ah? Y ahí se va. Que Dios bendiga a Jefferson. Que Dios bendiga a todos los niños, a todos los jóvenes de la patria. Que Dios los bendiga. Que Dios los proteja. Paz, paz y paz es lo que necesitamos para la patria. Paz. Lo que queremos es paz. Para que estos muchachos sigan creciendo, estudiando. Ahora que tienen el derecho al estudio garantizado por la revolución. Sigan formándose, forjándose. Y sean el futuro de la patria. Mira, con su bicicletota entrando al Palacio de Miraflores. Nada más y nada menos. ¿Cuándo un niño va a entrar con su bicicleta al Palacio Presidencial? Nunca. Jefferson, un abrazo. Un abrazo a ti, a tu familia y a todos los niños, a todos los jóvenes de la patria. Bueno, empezamos nuestro programa. Siete y dieciocho minutos de la noche. Vamos a ver la agenda patria. ¿Qué hicimos durante esta semana? Y vamos a empezar a comentar entonces los temas más importantes de la realidad de Cumaná, de Sucre, de Oriente, de Venezuela, de América Latina y del mundo. Vamos patria, pues, en contacto con Maduro. El pueblo, objetivo supremo de la revolución bolivariana. Y en su casa, los consejos presidenciales de gobierno junto al presidente Nicolás Maduro, planifican la agenda de trabajo para seguir desarrollando la patria. Podemos hacer, aunque sea una reunión de trabajo mensual, todos los consejos presidenciales con sus propuestas, sus agendas, decisiones. Gobierno democrático, gobierno popular. Gobierno popular, las fuerzas de la unión. Tareas fundamentales. Lucha contra la guerra económica. Agenda de acción para afianzar la transformación productiva del país. Impulso a la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Soberanía legal y constitucional. Le he dado la orden al vicepresidente que recoja las propuestas y me haga una propuesta central para mandarla a la Asamblea Nacional, para darle rango legal a todos los consejos presidenciales. Poder popular perpetuo. Cada vez buscamos más la inclusión y aquí estamos. La revolución está aquí, el corazón de la patria está aquí, frente al balcón donde está nuestro comandante. La fuerza es la unión. Que sea el pueblo protagonista de su historia, de su vida y de la vida de la sociedad. Que sea el pueblo protagonista de su historia, de su vida y de la vida de la sociedad. 156 años, 20 de febrero de 1859. Una fecha que es tan importante para la historia de nuestra patria, que es la segunda del escudo. Es considerada la gran fecha del siglo XIX. La fecha donde un pueblo tomó las armas en sus manos y se fue a buscar la oligarquía con Ezequiel Zamora adelante. Se cumplen 156 años de la federación y Caracas la conmemora con la inauguración del boulevard Ezequiel Zamora. ¡Frente al restaurado arco de la federación, milicianos, campesinos, pueblo, todo, conmemoraban la fecha, la revolución y los ideales bolivarianos. La guerra federal es un hito anterior de este mismo proceso de construcción de la sociedad de justicia y equidad social en la que estamos inmersos los venezolanos y las venezolanas. Es la guerra social que es igual que decir la guerra económica que ha tenido y que tiene que enfrentar victoriosamente el pueblo junto al líder presidente obrero, Nicolás Maduro. Luchas y victorias, hitos que hacen fijar la mirada en el objetivo. En la historia están las claves del tiempo presente y de las victorias futuras. Yo siempre, desde que estuve al lado del comandante Chávez, tuve y tengo la certeza de que es tiempo de victoria para nuestro pueblo. No hay imperio en la tierra que pueda con Venezuela. Tengo la certeza de que se acabó el tiempo de la colonia. Y de los imperios. Vámonos a liberar, vamos creando poder popular. Un lleno total en San Felipe, Estado de Yaracuy. ¡Vámonos a liberar, vamos creando poder popular! Aquí está la demostración que hay un pueblo consciente que irá con usted en defensa de la patria soberana, presidente. Estamos restiados de la tierra de María Leónza a sacar a nuestra patria adelante, compañeros. La revolución bolivariana es un proyecto pacífico de transformación democrática, constitucional y profunda. Somos un pueblo pacífico y pacifista, pero es un pueblo que sabe hacerse respetar. Este es el pueblo que derrotó y derrotaría si les toca a los imperios más poderosos. Que dice tú, la patria sigue. Mira, ¿qué estabas diciendo tú cuando yo estaba hablando ahorita? Que pegaste un grito. ¡Aplausos! Yo también te amo a ti y amo a todo el pueblo. ¡El pueblo de Chávez! Producto del gobierno de calle, se amplían los servicios del Hospital Pediátrico Niño Jesús. Ahora vamos de nuevo a ampliar otra unidad, que es la unidad de neonatología, donde tenemos allí capacidad para 60 pacientes, presidente, con una unidad de cuidado intensivo internamente, la unidad de neonatología. Las nuevas unidades están dotadas con tecnología, producto de los convenios con la República Popular China. Es muy emocionante, es muy impactante estar aquí. Y ver a estos nenes, los felicito y les doy las gracias por todo el trabajo que hacen. Además, se inaugura el Laboratorio Regional de Salud Pública en el municipio Independencia del estado Yaracuy. Importante, presidente, que es una infraestructura totalmente moderna, con equipamiento de última generación, dignificando al pueblo yaracuyano. Fíjense ustedes, los más modernos equipos del mundo para el pueblo de Venezuela. La revolución de Chávez continúa. La revolución de Chávez continúa. Aquí estamos en el castillo San Antonio de la Eminencia. Bellísimo castillo, que quedó de la época colonial. Esto quedó de la colonia. Y cosas de la vida, ¿no? Ahí estábamos viendo el acto de la federación del 20 de febrero. Se cumplieron 156 años del inicio de la insurrección nacional campesina, popular, india, mestiza y obrera. Teníamos un ejército nosotros, el pueblo tenía un ejército, era el ejército de Zamora, 1859. Luego pasó el tiempo y vino la gran victoria de Santa Inés, 10 de diciembre de 1859. Nosotros, los pobres de la tierra, los trabajadores, derrotamos a los godos, a los oligarcas. En aquella época la cosa era con machete, lanza y mosquete, el fusil al hombro. Hoy no. Hoy es con votos, con ideas, con propuestas. Bueno, nosotros que jugamos limpio. Nosotros que jugamos limpio. Que no andamos con emboscadas. Ni promoviendo violencia, ni promoviendo muertes, ni promoviendo golpes de Estado, ni atentados terroristas. Ni contratando sicarios de Álvaro Uribe para matar a Robert Serra. Quiero saludar a la madre de Robert Serra. Aquí está, mujer valiente. Ven acá, dame un abrazo. Robert Serra vive. Siempre está con nosotros. Esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer parió a uno de los jóvenes de esta época, más brillante que tuvimos en vida y ahora lo tenemos en vida eterna, Robert Serra. Y trataron de detener y asustar a la juventud el año pasado, cuando asesinaron a Robert. No sabían que Robert nos iba a dejar las pruebas de sus propios asesinos. Grabados, los videos, uno por uno, los asesinos, ¿cómo hicieron? Y esta mujer cumplió. Aquí tenemos jóvenes de todo el mundo, de la Federación Mundial Democrática de Juventudes. 25 países, jóvenes del mundo entero están aquí. Levántense los jóvenes que nos invitan, que nos visitan, perdón. De Argentina, de Brasil, de Uruguay, del Líbano, de Chile. ¡Chí, chí, chíle! ¿Cómo es el canto de los chilenos? ¡Chí, chí! Estados Unidos, de Norteamérica, están aquí la juventud. Gran Bretaña, Grecia, un saludo a Grecia. Cuba, nuestra hermana Cuba. Sepan ustedes que el Libertador lanzó una proclama, un grito. La guerra venezolana fue cruenta, muy dura, de 1811 a 1824, 1825. Fue cruenta. Al final, nuestros patriotas, entre ellos Antonio José de Sucre, que nació aquí en Cumaná, el gran mariscal de Ayacucho, al final Bolívar, Mariño, Piar, Bermúdez, Anzuategui, Arismendi, Urdaneta, todos, todos, tuvieron que llevar una guerra cruenta, muy cruenta. Y el rey de España mandó, una vez que derrotó a Napoleón y lo sacó de España, mandó a las tropas que habían derrotado a Napoleón. Al frente mandó al general Pablo Morillo. Y el general Pablo Morillo mordió el polvo de la derrota y se fue derrotado de aquí. Y le escribió al rey, le escribió al rey. Íbamos subiendo los páramos de la nueva Granada y nos aparecían una partida guerrillera de patriotas. Cuando revisamos, eran venezolanos. Íbamos descendiendo hacia Ecuador y nos aparecía el ejército de Bolívar. Y le dijo al rey, si usted me pone las tropas de Bolívar, los centauros del llano, yo le entrego a la América entera rendida. Pablo Morillo, hombre de ética militar. Y Bolívar dijo a la juventud de entonces, y tiene plena vigencia, le dijo a las mujeres de entonces, y tiene plena vigencia, lo que esta mujer ha cumplido plenamente. Y así tenemos que reconocer a nombre de todas las mujeres de la patria. Bolívar dijo, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Y aquí va esta madre, sonriendo, luchando. ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva las mujeres venezolanas! ¡Que viva la patria bolivariana! Gracias. Bueno, ahí estábamos viendo. Estábamos viendo imágenes de la conmemoración de los 156 años. Hicimos un acto cívico-militar. Quiero saludar a los almirantes generales y oficiales de la patria presentes. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pueblo y Fuerza Armada así por siempre. Es la garantía de la dignidad y la independencia de esta patria. Una Fuerza Armada Nacional antiimperialista. Gracias, queridos hermanos. Estábamos recordando entonces, que Zamora entonces le tocó guiar al pueblo a la victoria en su momento. Y se descuidó Zamora. Un mes después de la gran victoria de nuestro ejército frente a la oligarquía y a los godos, ya iba rumbo a Caracas a establecer gobierno por primera vez democrático en la historia de Venezuela. Zamora, donde llegaba y liberaba pueblos, convocaba a la asamblea del pueblo. Y en asamblea elegía, con el voto popular, el debate popular en asamblea, elegía a las autoridades. O destituía el poder revocatorio que hoy tiene nuestra constitución. Lo trajo a la historia de Venezuela. Zamora, el poder revocatorio del pueblo. Un mes después, el 10 de enero de 1860, una bala de la traición acabó la vida de Zamora. Y se impuso la traición en su momento. Todo esto lo recuerdo porque allí estuvimos recordando un episodio de la vida de nuestra patria que pocos conocen. Dudo que lo conozcan la mayoría de los venezolanos y venezolanas que estamos aquí. En 1848, luego de la insurrección nacional campesina del año 46, de que capturaron a Zamora y luego lo colocaron en libertad, Páez se alza hacia el occidente del país para tratar de venir sobre Caracas nuevamente con un ejército. Ya Páez había traicionado. Era dueño de la mitad del país. Y el entonces presidente Monagas manda a Ezequiel Zamora con el rango de general a buscar, a enfrentar las partidas de Páez. Y así fue Zamora. Los derrotó en las primeras de cambio. Y se trae por órdenes del presidente, se trae a Páez. Páez. Odiado por el pueblo. Había asesinado a centenares de soldados victoriosos en Junín y Ayacucho y le habían quitado los animales, la tierra, le habían quitado todo, hasta la vida. Ya, desde el occidente del país, a caballo y pasa pueblo por pueblo y el pueblo le pedía a Zamora, fusilale a Páez, fusilale a Páez. Y él decía, tengo una orden, entregarlo con vida. ¿Verdad? Les parece, un poco parecía la historia, ¿verdad? De la justicia justa, de los revolucionarios, así estén en guerra como estaba Páez. En guerra. En guerra y en esa época el fusilamiento era el castigo directo al traidor, o al enemigo sanguinario. ¿Verdad? Zamora se lo trajo, lo llevó hasta Caracas, de Caracas a la Guaira y de la Guaira lo trajeron a este castillo y aquí estuvo preso en 1848, 1848, 49. Está la celda donde estuvo Páez preso. Allí estuvo preso. No lo fusilaron. 30 años más saqueando a nuestro pueblo. La historia de nosotros, la historia, tiene que haber justicia. Estos son otros tiempos. Son otros tiempos. Tenemos una constitución, ¿verdad? humanista, garantista, que respeta los derechos humanos. Es una revolución pacífica, democrática, constitucional. Pero esta revolución pacífica, democrática, constitucional, de independencia, tiene derecho a defenderse. Y el escudo para defenderlo nacionalmente es la justicia. La justicia. Justicia, dice nuestro pueblo. Justicia a los que buscan la violencia. Hoy hubo un hecho que quiero condenar de violencia en el estado Táchira. Quiero transmitir mis condolencias a los padres de un joven muchacho que fue asesinado en un hecho de violencia. Toda la información preliminar de la investigación con testigos planimetría de la policía científica dice que fue un hecho de violencia que se suscitó se suscitó en el momento en que un grupo de muchachos con capuchas y estaban en actividades de protesta y de generación de violencia. Es la versión preliminar y en ese momento se produjo un hecho inverosímil. Pasaron unos policías por allí se enfrascaron en una pelea dice los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedra y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. condeno este asesinato y desde que me enteré estaba yo en Trinidad ordené investigar y capturar a los responsables así se ha hecho están presos los responsables de este hecho está establecido ya preliminarmente la verdad de lo que sucedió pero esto nos tiene que llamar a la reflexión basta de violencia basta de violencia se lo digo a los grupos de la derecha que envuelven en un abanico de odio y el estímulo y la preparación de muchachos para que ejerzan violencia y les envenenan el alma de odio de deseo de venganza de muerte nosotros hemos visto videos que saca zurda conducta que saca cayendo y corriendo ahí vimos el video que sacó Mario Silva bienvenido Mario Silva a la batalla mediática de idea compañero Mario ahí hemos visto videos que saca nuestro compañero Diosdado Cabello en los mazazos camarada Diosdado como muchas veces estos muchachos que son captados por sectas lo digo son como sectas de la derecha ustedes son muy jóvenes ustedes no saben lo que fue la secta tradición familia y propiedad no lo saben pocos lo saben fue una secta creada por la CIA para formar fanáticos entre un fundamentalismo entre comillas católico característica fascista aquí en Venezuela y en Brasil existió tradición familia y propiedad uno de los monstruos de estos uno de ellos de la trilogía del mal que Venezuela conoce uno de estos monstruos su primera edad fue capturado y adoctrinado en tradición familia y propiedad TFP y ellos han reproducido esos grupos celulares son como células y llenan de odio a jóvenes y los llevan a ejercer la violencia en Venezuela no se justifica la violencia ninguna violencia primero porque nuestros muchachos tienen garantizado el derecho al estudio completo desde que nacen hasta que se gradúan al nivel que se quieran graduar tienen la educación pública de calidad gratuita totalmente gratuita garantizada por el Estado revolucionario hay que ver en cuantos países del mundo esto es un derecho sobre todo a nivel universitario y nosotros estamos buscando el 100% el 100% de la matrícula tenemos que buscarlo en la educación inicial en la educación primaria en la educación secundaria llamada así los liceos y en la educación universitaria es difícil llegar al 100% pero estamos bastante alto el porcentaje ¿verdad? escuchen ustedes muchachos del mundo que están aquí 84% de la matrícula de estudiantes universitarios más de 2.700.000 estudiantes universitarios en un país de 27 millones de habitantes no hay razones para la protesta violenta para la acción violenta si usted quiere protestar un tema se organice sale a la calle pide los permisos respectivos y puede marchar cantar gritar consigna puede ir a una televisora una radio y decir no estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo con esto pero no hay espacio para la violencia pido a toda nuestra patria sobre todo a la patria joven alejarse de la violencia y seguir y seguir reforzando los valores de la paz del respeto a la vida de la convivencia del amor el amor el amor que lo crea todo que lo cambia todo muchachos que se han dejado inyectar el odio hacia nosotros primero hacia el comandante Chávez ahora hacia mí hacia nosotros los revolucionarios con el odio no van a lograr nunca nada lo único que van a lograr es destruir su propia alma basta de violencia muchachos hagan lo que tengan que hacer con sus ideas pero háganlo en paz respetando la constitución y si algún funcionario por cualquier razón que sea encargado del orden público comete un crimen saben ustedes que soy el primero en dar la orden para buscarlo y detenerlo Venezuela está prohibida la represión armada y de manera explícita en la constitución están los elementos para contener como hicimos hace un año tuvimos 6 meses conteniendo un ataque guarimbas 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 de manera impecable los 43 muertos de las guarimbas todos 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 son productos o de francotiradores o de hechos vinculados a violencia como esta un abogado que iba para su casa iba a pasar en su carro y encontró las barricadas de los guarimberos se bajó para moverlo para llegar hasta su casa y lo mataron una muchacha traductora del señal de lenguas de señas muy querida de un canal de televisión privado que hizo lo mismo y le tocó pasar con las bolsas de un mercado por un lugar de guarimba y hubo un enfrentamiento armado allí provocado por la guarimba y también cayó un muchacho que venía de trabajar iba a su barrio en Petare en una moto y venía feliz iba a su barrio cumplía años y llegó un momento y pasó por un lugar de guarimba de la derecha y había una guaya de acero y le cortó la cabeza un capitán de la guardia nacional bolivariana que estaba conteniendo el ataque hacia unas comunidades y le disparaban y aguantaba a los soldados aguantaba a los sargentos aguantaba a los oficiales y se bajó de su vehículo para dar órdenes para liberar el tránsito terrestre por la autopista central del país por donde se mueven todos los productos de alimentos nos las trancaban días enteros y estando allí un francotirador le voló la cabeza lo mató por ahí anda su valiente compañera de vida en el comité de víctimas de las guarimbas llevando con sus lágrimas la verdad de la denuncia que ignoran organismos como los AIDH organismos que ignoran la voz de los que sufren siempre ha sido así cuando las oligarquías masacran campesinos y los lanzan en una como que le dicen en una fosa común les suena ¿verdad? les suena el país matan 100 200 campesinos y los lanzan a una fosa común no hay 6DH que salga no existe la 6DH cuando al comandante Hugo Chávez lo secuestraron y se lo llevaron y lo iban a matar la 6DH pidió una carta reconociendo al gobierno de facto prácticamente pidió que lo encarcelaran pues es el mundo al revés de la diplomacia o de la burocracia internacional cómplice de los asesinatos de la oligarquía que existe para proteger la oligarquía en el mundo para eso existe organismo como la 6DH por eso no salimos ahí somos libres de la 6DH gracias a Dios a la Virgen y a Hugo Chávez 6DH lejos de aquí fuera de aquí 6DH vete de aquí 6DH solo sirve para proteger asesinatos ¿qué dice la 6DH por ejemplo? de asesinatos famosos que hay por allí que dice la 6DH de la denuncia con pruebas que dice de que me iban a matar unos aviones artillados y tengo presos a los responsables el mundo al revés cuando metemos presos por la justicia venezolana por mandato de la fiscalía por mandato del poder judicial a la gente involucrada a los grandes capitostes entonces ellos mundo al revés salen a defender a los golpistas a los asesinos eso se llama la impunidad oligárquica la impunidad imperial en Venezuela se acabó la impunidad oligárquica se acabó la impunidad imperial aquí ya no hay más impunidad para la oligarquía más nunca ni para nadie uno fue el último de los capitostes que en la cuarta república hizo desastre contra nuestros viejitos pensionados lo llaman el vampiro la fiscalía le tiene varias investigaciones por violación de derechos humanos por golpista por corrupto ah no entonces salió por aquí uno por aquí otro pero no importa la denuncia del presidente Maduro que es jefe de estado constitucional jefe de gobierno presidente de la república para esos señores vale nada a proteger a un corrupto que participó en masacres en este país vamos a conmemorar los 26 años de la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989 ya vamos a ver imágenes ahora de un trabajo que hizo Silvia lo tenemos a tiro vamos a tenerlo a tiro para que ustedes vean las masacres en que participó el conocido vampiro este la fiscalía dio la orden el tribunal de la causa lanzó el dictamen y el poder ejecutivo actuó sin miedo yo no le tengo miedo a nadie aquí que diga en el mundo lo que quieran decir aquí estamos haciendo una revolución del pueblo constitucional democrática y aquí no va a haber más golpes de estado por por debilidad no va a haber más golpes de estado en este país por debilidad ni nada por el estilo a mi me llegó la orden llegó la orden de captura del vampiro captúrenlo y el vampiro mintió vulgarmente ustedes han visto el video que presentó Pérez Pirela y que lo habían agarrado lo habían golpeado lo habían amordazado lo habían esposado le dieron patadas resulta que el vampiro salió de allí casi en una fiesta como si fuera Carlos Andrés Pérez a vampiro pues mire ese es uno de los más peligrosos personajes de la cuarta república el único político sobreviviente de la cuarta fíjense ustedes la trilogía del mal son tres burguesitos de apellido y alcurnia son los tres que ha preparado los Estados Unidos y que para gobernar Venezuela la trilogía del mal saben ustedes quienes son verdad se acuerdan la trilogía del mal ah una una María Violencia dos el monstruo de Ramo Verde tres el vampiro lácteo mejor el majunche lácteo para que no se confunda más el vampiro es la trilogía del mal que mientras más aislados están y más derrotados más peligrosos se ponen yo por eso le he dicho al pueblo preparémonos para defender la paz en el escenario que nos toque y nos estamos preparando miren muy seriamente nosotros no estamos jugando carrito como dicen con todo el respeto al juego de carrito y a nuestros niños que es muy serio también cuando uno juega carrito con los niños y cuando uno como niño jugaba pero no estamos jugando nosotros estamos trabajando en serio en serio todo por eso es muy doloroso que en un ambiente de intolerancia de odio se genere un evento tan doloroso tan doloroso y perdamos un muchacho como este muchacho que hoy ha sido asesinado en un hecho inverosímil allí de confusión de violencia padre por favor madre cuidemos la paz cuidemos a nuestros hijos se lo pido a todos los padres a las madres de nuestra patria queremos una patria de paz y no serán estos grupos de ultraderecha envenenando unos muchachos que los lleven a ellos y a nosotros y a todos a la paz no serán ellos yo he dicho invitados internacionales compañeros que vienen del mundo Venezuela está enfrentando una conspiración permanente y estamos desmantelando un golpe continuado escúchense bien como lo conjugo estamos desmantelando un golpe continuado aunque lo tenemos derrotado no está desmantelado totalmente ¿se entiende? por eso agradezco el apoyo de todas las fuerzas sociales y políticas de América Latina y del Caribe de todos los gobiernos del continente del mundo hemos recibido apoyo hoy leí un comunicado con una sabiduría siempre de nuestros hermanos del partido de los trabajadores de nuestro hermano Lula da Silva de nuestra hermana Dilma Rousseff ayer leí un comunicado del frente amplio del Uruguay y la empresa la derecha mediática ya presionando leí el comunicado del frente farabundo de liberación nacional del Salvador leí las declaraciones y el comunicado de la República de Nicaragua del comandante de Daniel Ortega y del frente sardinista de liberación nacional leí el comunicado del gobierno revolucionario de nuestro hermano Raúl Castro Rousse y del pueblo de Cuba a la que enviamos nuestro saludo y así por el estilo de Ecuador de Bolivia las declaraciones de Evo permanente del movimiento sin tierras en Brasil de las juventudes democráticas como ustedes que están aquí estamos luchando por la paz y debemos seguir luchando por la paz así que para poder avanzar hacia la paz permanente veamos de dónde venimos veamos de dónde venimos esta revolución nació en medio de un parto doloroso y sangriento que fue el 27 y 28 de febrero del 89 lo vivimos nosotros nadie nos lo contó en las calles de Caracas de Cumaná de Valencia de Puerto Ordaz de Maracaibo ahí vivimos con el pueblo lo que se llamó el Caracazo fue el venezolanazo casi tres años después en una mañana luminosa de historia vimos a los hijos de Bolívar comandante Hugo Chávez aquel 4 de febrero de 1992 parto violento un parto de sangre y pólvora vivió nuestra generación compañeros militares hasta que el comandante Chávez nos dijo en la calle a nosotros la muchachada que lo acompañaba en las calles como un quijote iba Chávez de pueblo en pueblo aquí estuvimos en Cumaná apenas salió a la cárcel y salieron 10 mil 20 mil personas sin que nadie las convocara había vuelto nuevamente la idea de Bolívar la idea de Zamora y nuestro comandante Chávez nos lo dijo en el año 96 nos dijo basta de violencia muchachos basta de violencia había gente de nosotros incluyéndome Silvia por ejemplo la primera combatiente Freddy Bernal ustedes lo conocen verdad para nombrar a tres que me recuerdo ahorita unos más intensos otros menos intensos escuchen esto nosotros y algunos oficiales en situación de actividad perseguidos en el ejército le decíamos a Chávez el juego está trancado hay un sistema fraudulento electoral se votaba ustedes saben y nos robaban las tarjeticas y las cosas la represión era brutal la persecución cuando no estábamos presos nos estaban buscando y nos secuestraban ahí sí a plomo y a fuego nos secuestraban y le dijimos tenemos que ir a una gran insurrección popular militar y Chávez dijo no no busquemos el camino de la paz ya basta de dolores de sufrimiento en esas calles nos dijo el comandante Chávez en esas calles hay un pueblo que quiere paz que quiere cambios que quiere revolución construyamos el camino que es el proceso popular constituyente nos dijo y busquemos una ventana táctica que llamaron por allá profesor Estor Navarro en las reuniones de planificación una ventana táctica a la paz vamos a buscar eso nos dijo el comandante vamos a atrevernos vamos a construir un poderoso movimiento político una poderosa alianza social y política hemos recorrido las calles le había dado a Venezuela ya como cuatro vueltas a toda Venezuela pueblo por pueblo ciudad por ciudad y vamos a construir una opción con un proyecto el de Bolívar los únicos que tenemos proyectos aquí somos nosotros nos dijo el comandante Chávez a la burguesía se le agotó el proyecto del neoliberalismo salvaje del capitalismo salvaje se agotó busquemos el camino pacífico imagínense ustedes década del 90 muchachos levanten la mano a los muchachos que son de izquierda aquí está bien levanten la mano a los muchachos que son de derecha ninguno perdón por ofenderlos disculpen década del 90 acababa de caer la nube soviética se había disuelto el llamado bloque socialista se impuso el mundo unipolar el imperio dijo me llegó mi hora nos querían imponer el alca y quedó todo listo para imponer el alca recuerden ustedes y en américa latina empezó a brotar una fuerza surgió chávez y el movimiento bolivariano lula lanzó sus candidaturas una, dos, tres veces el pt los movimientos de izquierda en argentina fueron creciendo y los movimientos populares en uruguay el frente amplio fue consolidando fuerza y fuerza y fuerza y así por el estilo y cuba allí siempre revolucionaria con fidel y una bandera de luz de vida de esperanza y en esas condiciones el comandante Chávez nos dijo busquemos la paz busquemos la democracia vamos a una constituyente proceso popular constituyente y fue el concepto no solamente asamblea nacional constituyente no un proceso popular que levantara la fuerza del pueblo e hiciéramos una revolución constitucional así encaminó el comandante Chávez y cuando Chávez decidió ir por el camino electoral nos metimos por ahí para siempre yo estaba conversando con Elías Agua camarada Elías Agua vicepresidente en estos días ahorita tenemos un pase Elías está por allá por la beca en Caracas estaba hablando con Elías Agua en estos días sobre estos temas y Elías me decía algo cierto nosotros tenemos moral frente a la derecha golpista mucha moral porque nosotros tuvimos en nuestras manos la posibilidad de una insurrección popular militar que hubiera cambiado todo esto por la vía insurreccional a cuantos dolores cuantos muertos cuanta sangre y el comandante Chávez cuando decidió ir por la vía pacífica fue lealmente siempre por la vía de hacer política pacífica y abandonó todas las demás vías que la historia nos había obligado a transitar esos caminos la historia esto yo lo reflexiono para la oposición venezolana oposición venezolana ustedes tienen una nueva oportunidad los que quieran hacer política los que quieran construir modelos alternativos al socialismo a la democracia protagónica a la constitución al plan de la patria háganlo pero en paz respetando la ley luchando leal y pacíficamente basta de conspiraciones ya basta de doble banda se acabó en venezuela no lo voy a aceptar no lo puedo aceptar mientras yo esté aquí parado como presidente como jefe de gobierno y como líder revolucionario no puedo aceptar doble banda no la puedo aceptar y les digo a ustedes me la juego con pletica por lo que estoy diciendo me la voy a jugar con pletica para bien de la patria me la voy a jugar pero yo acabo como que me llamo Nicolás Maduro con todos los sectores golpistas y con todos los grupos insurreccionales aquí los voy a acabar con la constitución en la mano con la justicia a tiempo justa y oportuna mírenme en los ojos fascistas estoy hablando a nombre de un pueblo de una fuerza armada nacional bolivariana como lo dije ayer en Yaracuy hablo como presidente y jefe de gobierno a nombre del gobierno revolucionario hablo como jefe de estado a nombre de todo el estado nacional hablo como comandante jefe de la fuerza armada nacional bolivariana hablo como líder de un movimiento bolivariano revolucionario íntegro diverso del gran pueblo patriótico y más allá de un pueblo revolucionario ya basta ya basta de deslealtades de atajos de aventurerismo de oportunismo de violencia mira como llevan estos muchachos a la muerte hasta cuando van a llevar hombres y mujeres a la muerte hasta cuando los atajos hasta cuando apostar a que suceda algo lo he dicho mil veces compañeros civiles y militares invitados internacionales lo he dicho mil veces me permiten que me alarguen esto lo he dicho mil veces si el camino del atajo lo voy a decir pido a Dios que está ahorita aquí con nosotros nos bendice como no va a estar Dios con nosotros con este cielo abierto tan hermoso ahí nos está viendo mira y bendición y bendición que manda para acá y amén amén que lanzamos para allá lo digo desde mi corazón de cristiano desde el espíritu más profundo del Dios creador dirigentes políticos ustedes que andan en aventuras o dirigentes ustedes de la oposición solamente les pongo un ejemplo ustedes creen que si alguno de los planes que han hecho para el 2013 2014 y ahora 2015 hubiera coronado como dicen me hubieran hecho algo a mí o hubieran derrocado mi gobierno cosa que de verdad no le veo viabilidad ni para atrás ni ahora ni para adelante pero vamos a decir vamos a hacer el escenario hipotético si ustedes hubieran logrado el caos la violencia embochinchar el país ¿a quién iban a poner en la presidencia? es lo primero ellos inclusive se mataron por una botella vacía el año pasado varias veces y pelearon no debe ir el vampiro no debe ir el lácteo no debe ir el monstruo no una vez llegó una orden de Estados Unidos debe ir la pelucona uno cuenta estas cosas y algunos se ríen porque bueno nosotros tenemos mucho humor después dijeron no debe ir no sé quién que vive en Miami y regrese victorioso de Miami ¿a quién pondrían? ¿qué grupo económico entraría a Miraflores? el grupo del pelucón lácteo el grupo del vampiro el grupo del monstruo el grupo de la pelucona ¿cuál grupo? cada uno es un grupo económico y se odian se odian ¿qué harían con el pueblo? el pueblo no existe aquí ustedes jamás encontrarán un Pinochet se lo digo porque conozco muy bien me lo enseñó mi maestro nuestro maestro Hugo Chávez conozco muy bien el alma humanista democrática patriótica bolivariana y revolucionaria de nuestra fuerza armada aquí no va a haber Pinochet ustedes no encontrarán un Pinochet que ametralle al pueblo y acabe con un pueblo rebelde ¿qué harían o qué hubieran hecho con la fuerza armada? y la fuerza armada y el pueblo se iba a quedar ¿cómo no? ¿sí? mande usted vampiro aquí estamos mande usted fuera de la constitución nada dentro de la constitución todo todo aquí la tengo la constitución aquí está ningún grupo ningún grupo de conjurados sean civiles o militares puede pretender tener más poder o estar por encima de esta constitución nadie 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 compañero porque esta es la única constitución de la historia de Venezuela que la ha hecho el pueblo la escribió el pueblo y la única que se ha aprobado con referéndum aprobatorio por el 76% de los votos del pueblo venezolano 76 récord histórico así que esta niña de 15 años es la soberana de las soberanísimas constituciones de la historia patria venezolana y nadie está por encima de ella ningún grupo de conjurados en Miami o aquí o en donde sea y menos el imperialismo estadounidense menos presidente Obama vuelvo a llamarlo usted está a tiempo de rectificar la errática política de los Estados Unidos hacia la revolución bolivariana hacia la Venezuela bolivariana hacia el gobierno que yo presido ordene el caos que lo ha llevado a una política errática llena de agresiones todos los días hoy volvió el secretario de Estado Kerry a ofendernos a meterse con Venezuela ¿cuántos días llevamos del año 2015? 31 más 24 55 días en 55 días los Estados Unidos han emitido 50 pronunciamientos contra Venezuela y hoy y hoy Kerry tiene las santas voluntades de decir que ellos no se meten con Venezuela que es que lo invento yo y ayer lo dijo Ben Rose el vocero de la Casa Blanca no las ridículas afirmaciones del presidente Maduro presidente Obama a nombre de esta constitución la más democrática que jamás se haya visto en la historia de revolución alguno yo le exijo nombre de nuestro pueblo rectifique la política de agresión e intervencionismo de su gobierno y de los Estados Unidos en contra de la Venezuela de Bolívar de la Venezuela que quiere paz de la Venezuela que ama la independencia y de la Venezuela que va a construir el socialismo diga usted que no o diga que sí el socialismo se construye en Venezuela es una cuestión de nuestra alma así que busquemos la paz busquemos la paz venimos de caminos tortuosos toda la década de los 80 que remató con el 27 de febrero y quien nos masacró el 27 de febrero los mismos que hoy organizan los golpes los mismos y fue alguien preso por los muertos del 27 de febrero no nadie más de 3 mil masacrados muchachos y muchachas del mundo más de 3 mil muertos y no hubo un preso uno los responsables políticos protegidos luego acusaron al general Ítalo del Valle Gal Ítalo del Valle Aliegro fue el único acusado como que él fue el culpable único hermanos militares miren la derecha como actúa quien le dio la orden a Ítalo del Valle Aliegro Carlos Andrés Pérez Antonio Ledesma disparen contra el pueblo yo estuve ahí y vi las balas salir en una oportunidad yo le he contado a Silvia porque siempre pasamos por ahí manejando y le dije aquí quedaba un pollo Arturo ustedes saben que es eso ¿no? lugar que venden pollo comida basura estaba yo con Eric ahí está Rodolfo que es testigo 27 de febrero 10 de la noche allí en la esquina de la iglesia de Santa Teresa ahí había un pollo Arturo y estábamos un amigo y yo parados así y para allá empezaron a sonar plomo 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 y el amigo mío se escondió detrás de una de una columna ahí y en un segundo yo estaba tratando de ver así y él me jaló me jaló hacia acá hacia este lado y yo caí al lado de él porque me estaba gritando y yo no lo escuchaba que me protegiera detrás mío había un muchacho que venía caminando aquí cayó de largo a largo ahí cayó en nuestros pies atravesado por balas de fal aquí reventado ahí empezó la masacre y el primero de marzo del 89 fue la masacre total ¿cuántos presos hubo? ¿cuántos pronunciamientos de CIDH cuántos pronunciamientos de la OEA cuántos pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos ninguno es el sistema de complicidad oligárquica de impunidad oligárquica internacional y nosotros tenemos que derribar ese sistema y lo estamos derribando con valentía con coraje con la verdad con la justicia y de ahí venimos de esos dolores y nuestro comandante Chávez nos dijo construyamos la paz y ahí fuimos mira 6 de diciembre 98 victoria del comandante Chávez se intentó un fraude no pudieron y luego vinieron una detrás de otra una detrás de otra de 19 elecciones 18 hemos ganado y este año vamos para la elección número 20 y vamos a ganar la elección número 19 en toda la línea para un poco recordar verdad todas estas reflexiones que traemos y esta inspiración que nos da el oriente del país voy a compartir con ustedes el segmento de la primera combatiente no he visto el video pero me dijo que está extraordinario este segmento lo creamos para yo invitar a la primera combatiente que tiene su personalidad propia su liderazgo propio verdad tiene su propio nombre Silvia ustedes saben es una de las más aguerreras dirigentes del movimiento bolivariano revolucionario 200 en la calle fue abogada del comandante Chávez en la cárcel de Blanco la Cruz fue diputada y fue presidente de la asamblea 5 años no es facilita déjenme decirle fácil no es como dicen por allá como dicen los maracuchos fácil no es es aguerrida corajuda luchadora honesta y yo le dije bueno pero Silvia vente para acá prepárate un micro ahora se metió a cineasta está postulada para el Oscar del próximo año como documentalista estrella ¿qué haces tú Silvia si te ganas un Oscar? te vuelves famosa vamos a ver este video sobre el 27 28 de febrero de 1989 de la cineasta Silvia Flores adelante que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo lo hacemos en su beneficio que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad un momento de pasaje los estudiantes la comida todo el pueblo ha reaccionado en contra de las medidas que ha tomado usted de cámara ¿cuándo tenía agua? siempre que llega el 27 de febrero es inevitable recordar la definición del comandante supremo sobre el más importante alzamiento popular de nuestra historia el Caracaso dijo el comandante Chávez que el Caracaso fue la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana confieso que en lo personal el Caracaso profundizó mi vocación revolucionaria a partir de ese día creí con más fuerza en las potencialidades del pueblo porque fue la gente más humilde de Venezuela la que inició la batalla contra el neoliberalismo eran hombres y mujeres jóvenes que se rebelaron contra un modelo capitalista obsceno y desgastado de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad de la ciudad nunca más самое y de la ciudad es algo importante y de la ciudad es algo importante Que el pueblo no olvide lo que significan estas muertes. Tanto que aquí están enterrados físicamente, pero que el recuerdo cada 27 de febrero y todos los días debe mantenerse vivo ese recuerdo. Que muchos de los que están aquí fue producto de la violencia y los silenciaron. No fue un hecho aislado. Las violaciones masivas a derechos humanos, desde el lanzamiento de helicópteros a personas previamente detenidas sin juicio y llevadas al mar, como el caso Alberto Lobera, o ahorcamientos como el caso de Fabricio Ojeda. Todo el luto que ocasionó la represión, la violencia y el desconocimiento de un pueblo que estaba en las calles pidiendo justicia, pidiendo inclusión. Y combatiendo contra un paquete neoliberal que se estaba imponiendo en ese momento. Entonces vamos a conmemorar y vamos a mantener vivo ese recuerdo del 27 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo. Doctor Ignacio, usted que ha estado en estos 26 años. La primera víctima es Yulimar Reyes. Yulimar Reyes, junto con Elio Colmenares, estaban participando en unas manifestaciones que empezaron a concentrarse en el nuevo circo. Y ella había salido ya en la televisión a primera hora de la mañana. Es el alto costo de la vida, es el pasaje, es la farsa del aumento de salario. Porque dijeron que era un 30% aumento de salario y es absolutamente incierto, porque lo que está aumentando es un 10%. La represión se despliega de los cuerpos de seguridad del Estado. Ellos buscan protegerse, se van hasta Parque Central y saliendo del ascensor del edificio Tajamar de Parque Central, ese oficial de la policía de manera absolutamente absurda apunta su arma a una escopeta y dispara y mata a Yulimar Reyes. Le da una herida en el cuello que por supuesto la desaña. Nosotros vimos, vimos, testimoniamos, podemos dar fe de eso, de un camión 350 lleno de cadáveres. Yo salí corriendo, entonces cuando ellos dijeron alto, como yo no me paré, seguí corriendo y fue en donde sentí los pérdigos. Nace mi cuerpo y me pegaron aquí. Había toque de queda y eso, no salíamos, pero no salíamos a la calle porque era el peligro que corría. Habíamos vivido situaciones de represión selectiva, pero ese tipo de situaciones tan graves no lo habíamos vivido antes. Imagínate, Taria, y tú como defensor de los derechos, mira, aquí estamos con la señora Elsa Margarita Naranjo. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, gracias. ¿Es tu hijo? Ese es mi hijo, me lo mataron el 28 de febrero. José Luis. José Luis. En la avenida Lecuna también, estaban suspendidas las garantías, él venía de la iglesia de Parque Central, estaba metiendo los fuegos, él estudiaba, quinto año de bachillerato y trabajaba en la tarde. Llegaron disparando como unos locos. ¿Quiénes? La guardia, la guardia, y después no me mataron a mí porque en verdad Dios no quiso que me mataran. Como estaba en el piso, ellos me dijeron, señora, mire, suéltelo, yo no lo voy a soltar. Puse mi hijo. El guardia me dijo, no, yo le dije ahí, no me lo vas a meter. Llevaba un camión, como estaba explicando el señor, con infinidad de muertos, y yo le dije, mi hijo, no me lo vas a meter ahí. 17 años después, y aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 anunció mecanismo para indemnizar a todas las víctimas del Caracaso. Esta inauguración, desde que me mataron a mí, yo no he tenido vida. Gracias a mi presidente Chávez, me lo indemnizó. Estaba por allá arriba en una tumba prestada, ya me lo estaban sacando, yo no tenía dinero para dónde enterrarlo. Me lo indemnizó, yo con ese dinero le compré este termito aquí, y aquí lo tengo, gracias a Dios. Sabemos que la indemnización no es la vida, ¿verdad? Porque el daño ya lo hicieron, ya está hecho, y es irreparable. Pero la indemnización tiene que ver con establecer responsabilidades. Los que dan las órdenes, los mismos sectores estos de derecha, asesinos, que dan la orden de matar físicamente, después quieren matarlos moralmente. Yo recuerdo con mucho dolor, gracias a acompañar a una organización de derecho humano que era la Comisión Municipal de Petare, en Petare el ametrallamiento de las escaleras de Mezuca, lo que ocurrió en el barrio 19 de abril, lo que ocurrió en el Hospital Pérez de León, que nosotros lo llegamos a testimoniar, cómo lanzaban cadáveres hacia el río Guayre. Solamente en Petare casi 500 fallecidos. En este cementerio hay un sector que llamaron La Peste, para meter a tanta gente que no lograron identificar nunca, porque eran demasiados muertos. Las funerarias perdieron la capacidad para atender a tantos muertos. Los ataúd, las urnas, no había capacidad para tantos muertos. Un detalle, doctora, usted sabe cómo se descubre, no porque lo investigó el Estado, no porque lo ordenó investigar Carlos Andrés, fue porque compañeros de la SEU Urbano denunciaron que en un sector aquí, conocido como La Peste, en Fosa Común, estaban lanzando a las víctimas del Caracazo. 3.000 personas muertas durante esas jornadas criminales que el gobierno Carlos Andrés Pérez impulsó. La justicia revolucionaria no se conformó y en 2011 se aprobó la ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. La resolución que toma Chávez, porque sin esa resolución eso no se hubiese podido concretar, con el apoyo de la Asamblea Nacional, en ese momento estaba Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea, promulgar una ley como la ley contra el olvido. Esa ley nos ha permitido a nosotros como comisión, porque yo tengo el honor de participar como asesor político dentro de la comisión. Una vez que el Estado, el gobierno, el presidente Chávez, la ministra de la Defensa, hoy en día ministra de Relaciones Interiores, nos prestó el apoyo, nos abrieron los archivos de las Fuerzas Armadas, nos abrieron los archivos de la antigua DICIT, nos abrieron los archivos de la antigua DIN, y hemos conseguido una información al punto de que hoy podemos decir que tenemos ya información precisa que identifica a más de 6.000 personas desaparecidas, y eran personas, para que lo sepan, del pueblo, eran campesinos, eran obreros, eran gente común. Los mismos asesinos, el mismo sector, que mató a todos estos jóvenes y mujeres, hombres, gente inocente, son los mismos que, ya no estando en el gobierno, planifican también violencia contra el pueblo, porque es un odio al pueblo. El documento que surge a raíz del golpe de Estado contra el comandante Chávez en abril, ellos anticipan el golpe de Estado cuando lo firman en la Esmeralda, el 5 de abril. Todo lo que allí dice, como una supuesta transición, ya sabiendo que venía el golpe de Estado, y lee el documento que firman tres dirigentes de la oposición venezolana, hace apenas unos días, que es el idéntico formato, es lo mismo. ¿Una transición para qué? No es una figura que está en la Constitución. Es correcto, porque fíjate que ese documento, que uno lo vea a un documento, no dispara, pero es que los disparos venían acompañando a ese documento, porque si hubiesen tenido la oportunidad de sacar el avión artillado como lo tenían en los planes, iban a bombardear, iban a morir miles de personas inocentes, como murieron el 27 de febrero, porque ellos no tienen ningún tipo de sentimiento por la vida. El pueblo sacó a estos sectores con el voto, los sacó del poder, los desplazó del poder, pero ellos pretenden volver al poder por cualquier vía y utilizando las prácticas que ellos siempre utilizaron desde el poder. Vamos a ver, Margarita, que un mensaje último que nos dé en este día, después de 26 años. Yo te puedo decir, mi amor, estoy agradecida con mi presidente Chávez y ahora con mi presidente Maduro y espero, bueno, que todos esos galetones los saquen de aquí de Venezuela, porque lo que están es dañando el país. Bueno, gracias a ti por mantenerte y seguir en la lucha con fuerza y seguir luchando y que esa fuerza te la da José Luis. Y te la da Dios. Gracias, señora. Bueno, gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Más nunca en 27 de febrero, más nunca en la historia, nos dejemos llevar por el camino del caos, de la violencia. Los masacradores de ayer, los torturadores de ayer, son los golpistas de hoy. Nos masacraron por décadas. Aquí hay varias generaciones que vivieron y vieron la masacre de los 60. Más de 3.000 jóvenes desaparecidos, desaparecieron, no aparecieron más nunca. Uno de ellos, Víctor Soto Roja, hermano de nuestro diputado, camarada, Fernando Soto Roja, de cada 60. En los 70, asesinatos selectivos. Bueno, en los 60 vivimos el asesinato del quien había sido presidente de la Junta Patriótica que derrocó a Marcos Pérez Jiménez, el gran Fabricio Ojeda, asesinado en el Palacio Presidencial. Lo horcaron. Y ahí no hubo CIDH, OEA, ningún gobierno de Estados Unidos que sacara un pronunciamiento. Estamos preocupados por Venezuela, no. La masacre la dirigía, la misión norteamericana, que estaba en Fuertetiona, y entrenaba en tortura a nuestros cuerpos de seguridad y a nuestros cuerpos militares. En los 70, la tortura y el asesinato, bueno, de cuántos revolucionarios, hombres del pueblo, uno de ellos, Jorge Rodríguez, que logramos conocerlo, padre de nuestro alcalde, Jorge Rodríguez, de nuestra canciller, del Cieloína, Rodríguez Gómez, lo capturaron el 23 de julio, lo llevaron a la DICIP y lo torturaron sin parar dos días. Dicen los torturadores de Jorge Rodríguez que en los momentos en que estaba tranquilo, descansando de la descarga eléctrica o de los batazos, se burlaba de sus torturadores y decía, péguenme más duro que no me duele. Denle duro, duro, pero denle duro que no me duele. Les decía testimonio de sus torturadores y apareció el ministro de entonces, Octavio Lepage, ¿recuerdan? Fumando allí como dos horas una rueda de prensa inolvidable, diciendo que habían muerto por un ataque al corazón de causa natural. Su naturaleza de ellos es mentir. Fueron los torturadores y luego la década de los 80 fue terrible, de masacres, de cosas. La máxima masacre es la del 27 de febrero, 28 de febrero, primero de marzo de 1989. Juventud, estudien, conozcan a profundidad estos hechos históricos y de ahí viene la rebelión popular, la rebeldía popular, que se encuentra con la rebeldía militar bolivariana. Estaban todos los caminos cerrados para la patria y se abrieron bajo el dolor del parto de la violencia histórica. No volvamos más nunca a la violencia, más nunca, ¿no? Tenemos una constitución para garantizar lo que haya que hacer en paz, lo que haya que hacer. Justicia, en paz. Revolución, en paz. Socialismo, en paz. Y en democracia, con libertades. No dejemos más nunca que los torturadores y masacradores de ayer nos llenen de violencia y lleven a la violencia a nuevas circunstancias que tengamos que lamentar. Venezuela, defendamos la paz, defendamos el derecho a la vida y defendamos la hermosa constitución bolivariana. Gracias, Silvia. Yo quisiera que Maripili Hernández, Maripili es periodista, ¿saben ustedes? Y ella es protagonista de estos hechos. Además, Maripili es católica, practicante y conoce muy bien todo lo que sucedió con el pueblo, los medios de comunicación, la iglesia católica. Maripili, ¿nos podría hacer un comentario? Siempre sus comentarios son de gran sabiduría y muy pertinente. Adelante. Compañera. Gracias, presidente. Estábamos viendo este micro de Silvia y realmente es muy complejo para uno que vivió esa época retrotraerse esos momentos porque uno recuerda tantas situaciones, tantos hechos. Nosotros hoy en día hablamos del 27 y 28 de febrero, pero quienes lo vivimos recordamos que lo más terrible ni siquiera fue el 27 y 28 de febrero. nosotros tenemos tenemos que recordar que los días siguientes, las semanas siguientes, aquí hubo toque de queda, la gente no podía salir de sus casas. Correcto, correcto. El que salía de su casa corría riesgo de su vida porque le podían dar un tiro y aparecer en la peste o desaparecer simplemente. Claro, Maripili, perdón me interrumpa, nuestra generación no sabía, los más jóvenes, que era un toque de queda y entonces la gente a las 6 de la tarde que empezaba el toque de queda estaba en las calles normales. ¿Cuántos muertos hubo por estar caminando nada más por la calle porque no sabía lo que era un toque de queda? Y estas generaciones gracias a Dios tampoco saben lo que es un toque de queda, gracias a Dios y espero que no lo sepan nunca pero eso es una cosa espantosa. Hubo una purga. El gobierno de Carlos Andrés Pérez aprovechó ese toque de queda de la suspensión de todas las garantías para ir a buscar a dirigentes sociales a sus casas y ir a asesinarlos, sacarlos de allí y desaparecerlos y luego las madres estaban desesperadas y usted que nombra la iglesia católica y aquí que estamos en Comaná donde está el arzobispo Diego Padrón gran amigo de esa época yo lo conocí en esa época y fue uno de los hombres que junto con Monseñor Mario Moronta porque ellos eran obispos auxiliares de Caracas en ese momento con el Cardenal Lebrun que estuvieron al lado del pueblo buscando a esos desaparecidos en la peste tratando de hacer justicia haciendo las denuncias esa era la época de la teología de la liberación poco antes habían asesinado a Monseñor Oscar Arnulfo Romero que gracias a Dios el Papa Francisco ahora lo va a beatificar yo le agradezco tanto al Papa esa reivindicación a la teología de la liberación San Romero San Romero yo lloré cuando me enteré presidente lloré cuando me enteré que el Papa había tomado esa decisión y porque para todos los que venimos de la teología de la liberación es muy significativo ese hecho esa decisión del Papa con Monseñor Romero y todos esos jóvenes de aquella época que veníamos de la iglesia católica nos encontramos con los jóvenes de la izquierda y nos dimos cuenta que estábamos luchando por la misma causa por la justicia al pueblo y eso es muy importante muy importante porque eso reunió esa juventud cristiana con esa juventud de izquierda y de ahí nace entre otras cosas el movimiento revolucionario que luego lidera el presidente Hugo Chávez y venimos muchos de esa fragua de ese crisol que se creó en ese momento y si me permite un comentario más presidente porque los protagonistas masacradores de ese momento son los mismos que ahora quieren dar un golpe de estado son los mismos y yo creo que es muy importante además de todos los análisis que se han hecho del intento de golpe de estado que han querido hacer en contra suya en contra de la constitución en contra del pueblo entender por qué ellos están apurados de darse el golpe de estado en este momento fíjense que lo lógico sería que en un año electoral donde se tiene previsto unas elecciones parlamentarias ellos estuvieran hablando de sus candidatos y tratando de ganar la mayoría en la asamblea nacional pero eso ni lo nombran eso no les importa a ellos no les interesa eso porque ellos saben que ni que hagan lo que hagan pueden ganar esas parlamentarias por eso es que están apurados en tratar de derrocar el gobierno por eso es que están apurados por buscar la vía violenta y no la vía constitucional electoral porque ellos saben que si se llega el día de las elecciones este pueblo otra vez les va a dar una pela les va a dar una paliza eso es lo que está pasando y por eso es que ellos están apurados por dar un golpe de estado esa es la razón porque ellos no quieren volver a quedar otra vez en evidencia sería la vez número 19 que quedarían en evidencia otra vez de que ellos no tienen capacidad de ganar por los votos lo que el pueblo no les va a permitir por eso lo buscan ganar por la vía de la violencia y ese es el apuro que ellos tienen pero saben que hay una gran diferencia entre el 27 de febrero y ahorita la gente que salió a saquear el 27 de febrero no tenía dinero con que comprar pero allí estaban los almacenes llenos de productos pero la gente no tenía con que comprar ahora esconden los productos porque la gente tiene con que comprar hay una grandísima diferencia por eso es que el pueblo no sale a saquear ahorita esa es la gran diferencia pero eso no lo puede entender la burguesía ni la oligarquía porque ellos nunca han pasado hambre ellos no saben de lo que se trata esto y no conocen este pueblo y por lo que veo creo que nunca lo van a conocer no lo quieren entender ni lo van a entender así es gracias Maripile muy pertinente un aplauso Maripile muy pertinente toda tu reflexión y a propósito lo que dijo Maripile llamado nuestro es paz 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 quien quiera construir una opción política para defender el capitalismo imponer el capitalismo en Venezuela la única forma que lo puede hacer es a través de las elecciones no hay otra forma no hay otra y el pueblo verá si quiere capitalismo ¿verdad? porque aquí hay dos polos el polo del capitalismo de la oligarquía de los masacradores de ayer de la derecha y el gran polo del pueblo rebelde que venimos de los dolores del 27 de febrero del 89 del 4 de febrero del 27 de noviembre del 92 el pueblo de Chávez es el gran polo patriótico es el gran polo de Bolívar es el gran polo de la patria el gran polo del socialismo cristiano del siglo 21 dos polos aquí no hay tres, cuatro, cinco, seis no claro ellos han tratado de disfrazarse varias veces de bolivarianos por ahí bastantes videos de Chávez que han estado pasando donde el comandante Chávez decía bueno ahora casi se declaran chavistas en relación al Mahunch ahora Mahunch el actio actualizado casi porque se puso la gorrita la cosa se disfrazó de chavistas el otro el monstruo de Ramo Verde empezó a hablar de Bolívar y a decir que él era el heredero de Bolívar casi que lo habían incubado in vitro casi, casi con un espermatozoide del libertador casi lo dijo no tienen límites para la ridiculez no tienen límites para la ridiculez ah, se quisieron disfrazar de pueblo también pero el pueblo sabe quitar las máscaras el pueblo sabe quién es quién aquí y aquí está consolidado como dice Maripilli está consolidada bueno una fuerza una fuerza mayoritaria moral ética política que tenemos el proyecto el único proyecto que hay de patria en este país aquí está el plan de la patria ley de la república el único el único ellos tienen lo que tienen es no un proyecto la derecha tiene ambiciones intereses negocios eso es lo que tiene la derecha o miento mire yo cuando hago estos programas después recibo informes pues muchas veces dirigentes de la oposición me mandan mensajes con alguna gente y me dicen dígale al presidente razón varios dirigentes después uno los ve declarando por ahí que Maduro que no sé qué cosa que se vaya bueno hacen su papel pues pero me dicen dígale Maduro que tiene razón eso que dijo que la trilogía del mal son puros grupos económicos son intereses uno peor que el otro y que se odian y que están pendientes a quien le sacan los reales en Miami y aquí para engordar las cuentas y que compran apartamentos en Nueva York y apartamentos en Miami y mansiones eso es verdad Maduro dígaselo me lo dicen ellos la oposición la derecha no tiene un proyecto de país tiene ambiciones tiene intereses tiene negocios y lo peor de todo está arrodillada a los intereses imperiales del norte arrodillada y le quiere entregar la riqueza petrolera y gasífera de Venezuela al imperialismo estadounidense así de sencillo Maripili estaba hablando y yo estaba leyendo un comunicado aquí lo tengo que salió el día de hoy oficial del consejo nacional electoral fijando fecha para elecciones ustedes lo vieron como que no lo vieron nadie se enteró que fijaron fecha para elecciones puede ser vale que están haciendo que están haciendo ustedes mientras yo estaba en Trinidad están echando el carro todito el consejo nacional electoral fijó fecha para elecciones ¿sabían ustedes? este año tenemos un récord de elecciones invitados internacionales quiero volver a saludar a los invitados internacionales tenemos invitados internacionales de Ecuador España Estados Unidos Gran Bretaña Grecia Italia Italia el Líbano México Mozambique el África saludo al África Namibia Nicaragua Palestina Perú Portugal el Sahara Siria Ustedes saben que nosotros en 16 años hemos hecho 19 elecciones y con esta en 16 años llevaríamos 20 elecciones con la que hay que este año cronograma constitucional de renovación de poderes municipales alcaldes aquí están los alcaldes quiero saludar a los alcaldes presentes de nuestro amado Estado Sucre está Carlos Rodríguez alcalde de Cajigal está Ezequiel Rojas alcalde de Andrés Eloy Blanco Aurelina García alcaldesa de Benítez Jesús Velázquez alcalde de Montes Ángel Ortiz del municipio Rivera Rivero perdón entre los que tengo aquí en la lista y David Velázquez joven revolucionario alcalde de Cumaná Cumaná la quinceañera de 500 años y la renovación de alcalde fue el 8 de diciembre 2013 fue la última elección que tuvimos nos hicieron guerra psicológica guerra económica guerra política de todo y ganamos con el 55% de las elecciones 75% de los alcaldes antes de esa tuvimos dos elecciones presidenciales seguidas la elección presidencial que me tocó ganar de manera heroica en medio de la tragedia nacional de la muerte de nuestro comandante Chávez una tragedia mientras pasa el tiempo podemos valorar objetivamente lo que fue la pérdida de Hugo Chávez yo lo valoraba de esta forma sencilla en plena campaña yo me imaginaba yo abajo en medio de una caravana Nicolás Maduro campesino de Apure obrero de Maracaibo yo o metrobucero de Caracas yo veo pasar con mi dolor en el alma y el llanto por mi comandante veo pasar una caravana y en la caravana no va mi comandante Chávez yo me imaginaba eso todavía me lo imagino y me peluca aquí el cuerpo mucha gente se deprimió yo lo dije casi 900 mil compatriotas nosotros tenemos la forma de saberlo se abstuvieron de votar por tristeza el 96% de esos 97 mil por tristeza unos días apenas 5 días después de esto me tocó ir a Maracaibo a iniciar los trabajos de Barrio Nuevo Barrio Tricolor ¿se acuerdan? y estaba allí en una comunidad muy pobre de Maracaibo y estaba toda la familia había la abuela de la familia estaba ahí sentada y yo empecé a hablar de este tema porque dije bueno muchos compatriotas se abstuvieron por eso ganamos solo con 52% 51 puntos y pico se abstuvieron porque estaban tristes pero piénsenlo bien y si hubiéramos perdido y hubiera ganado la oligarquía ¿en qué situación estuviéramos? estamos en un caos y salió la señora que estaba ahí Teresita tú debes tener el video todavía y la señora empezó a llorar en vivo ahí y más o menos sacaba una exclamación ¡ay maduro! me decía ¡ay maduro! y lloraba me decía yo fui una de esas maduro perdóname me decía perdóname yo fui una de esas ay Dios mío yo no me pude parar porque yo lo que hacía era llorar a mi comandante no tenía fuerzas para pararme en la cama ahorita hoy es que me estoy parando porque tú vienes aquí a visitarnos como eso 900 mil compatriotas fue una victoria heroica una tremenda victoria de un pueblo que no le falló a Chávez que le cumplió su juramento y si yo no soy el campesino aquel el obrero sino que yo voy en el camión ustedes saben que sentía yo ustedes se pusieron en mis zapatos un hombre del pueblo como yo que nunca se formó para aspirar a ningún cargo porque a mí yo no nací en Nueva York o no estuve a punto del parto en Nueva York como algunos que son predestinados yo no fui un predestinado ni nací en cuna de oro no nací humildemente de una madre y un padre ejemplar amorosos de una familia amorosa nací como son las familias de nuestro pueblo y toda mi vida fue un luchador social desde los 12 años decidí militar en la revolución claro yo no venía de la nada yo venía de un padre que fue fundador de ADE mi papá lo mandó al partido ADE aquí en los años 60 estuvo en la gobernación aquí y vio la masacre del barcelonazo y me lo contaba y luego hicieron la corriente de izquierda y se fueron con el maestro Prieto en el 67 y fundaron el MEP y yo teniendo 5 años estuve en la campaña del MEP me la recuerdo clarito me recuerdo del maestro Prieto lo recuerdo clarito mi papá manejando y maestro Prieto al lado de él y yo atrás me recuerdo de la campaña del maestro Prieto yo hablando haciendo discursos desde el niñito y se reía bueno un niño echando discursos yo recuerdo todo eso traía esa raíz nacionalista popular revolucionaria patriótica socialista del hogar y el ejemplo de honestidad de mi padre y mi madre lo di gracias a Dios de haberme dado ese padre y esa madre luego en la vida bueno participé en todas estas luchas y en la vida me encontré con Hugo Chávez el otro padre como nos topamos todos los que estamos aquí con Hugo Chávez nos cambió a todos oyeron nos sacudió y nos cambió a todos un gran maestro antes y después de Chávez se contará la historia de cada uno de nosotros antes y después de Chávez se cuenta la historia de Venezuela ya y de América Latina y el Caribe la patria sigue y sigue antes y después de Chávez de todos nosotros del pueblo del que nos escucha y nunca jamás en la vida aspiré a nada que no fuera a luchar pues a guerrear en un sindicato en un centro de estudiantes en los cineclubs en el valle ya en las calles y los barrios del valle allá donde estaba Rinovo Retricolor el corredor 1 el corredor 2 por allá en el cementerio en los cintechos en la Gran Colombia en la bandera ahí vimos caer compañeros a plomo limpio y teatro cineclub equipos de béisbol para tratar de salvar a los niños de la delincuencia no pudimos casi todos los niños del equipo de futbolito de béisbol ahí en la matanza en San Andrés en el Tamarindo casi todos casi todos los mataron un día por allá caminando por por un rincón del barrio La Matanza encapuchados nos sometieron con 9 milímetros un grupo de cuando le quitamos la capucha eran los jugadores del equipo de béisbol ya tenían 15 años 14 años iban todos drogados nos reconocieron pues y salvamos la vida no pudimos y de todas esas luchas llegamos a Chávez nunca nunca jamás nunca jamás aspiré a nada en lo personal ni a riqueza ni a cargo ni aspiro así que cuando comandante Chávez me dijo Nicolás ahora te toca a ti Dios santo todavía me estremece esa frase pero había que embraquetarse ¿verdad? no le podíamos fallar a Chávez jamás 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 le fallaremos a Chávez ni la muerte siquiera es una escapatoria para fallarle a Chávez por eso para nosotros la muerte no existe lo que existe es vida es lucha y así yo encaré esa campaña ahí al lado de Silvia para arriba para abajo y al lado de todos ustedes hablándole al pueblo despertando al pueblo cohesionando al pueblo y llegamos y cumplimos la meta meses antes nuestro comandante Chávez enfermo en tratamiento de radioterapia con una mano amarrada había noqueado al candidato de la oligarquía rancia 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 de Caracas el majunche lechero le había dado una pela lo dejó turuleto aquí elecciones elecciones han perdón comandante Chávez gana el 7 de octubre de 2012 el 16 de diciembre queridos invitados internacionales 16 de diciembre comandante Chávez grave en La Habana bajo tratamiento luchando por la vida fuimos a elecciones y de 23 gobernaciones 23 ganamos 20 por la calle del medio en Buenalí y pudiera seguir contando año tras año año tras año ¿verdad? y todos los años nos hemos enfrentado a guerra eléctrica guerra económica guerra financiera guerra psicológica siempre todas las televisoras y la prensa escrita que en Venezuela latina y la burguesía titulares titulares y titulares y campañas y campañas y el pueblo aprendió a saber donde estaba la verdad por eso yo les voy a leer este comunicado oficial del consejo nacional electoral donde fija fecha para elecciones elecciones invito a toda Venezuela a incorporarse al proceso electoral para la asamblea nacional y a prepararnos para una campaña de altura para una campaña limpia llamo a la oposición que quiera participar que venga a participar leal con el país no con la doble banda que venga a participar y lleve sus propuestas a debatir a jugar limpio por Venezuela llamo a toda Venezuela a incorporarse a los procesos electorales que nos llevarán a las elecciones de la asamblea nacional 2015 en esta patria democrática la elección número 20 20 así 20 y será sin lugar a dudas así está escrito en el firmamento de la historia y marcado bajo el sello divino será la victoria número 19 del movimiento bolivariano revolucionario y del pueblo venezolano así está escrito creo que están redactando ya los resultados allá para mandarlos de una vez eso está escrito está escrito yo soñé el otro día con un número pero era clarito el número vamos a tener una gran victoria oyeron una gran victoria porque nuestro pueblo quiere paz primero porque el pueblo quiere paz y segundo porque el pueblo va a dar un voto castigo a todos los que le han hecho la guerra económica le han escondido sus productos y han intentado golpe de estado un voto castigo de justicia del pueblo venezolano contra la derecha maltrecha que le ha dañado su vida es así al pueblo no lo pueden engañar ustedes creen que pueden engañar a millones de seres humanos jamás jamás y además ay Dios mío cuando nosotros nos lanzamos a las calles a recorrer allá está el diputado Jesús Farías vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela de la región Monagas Sucre y diputado del Valle Coche imagínate tú yo lo traje de mi parroquia porque sé su capacidad para que viniera a batallar aquí y a preparar la victoria diputado revolucionario tremendo cuadro político económico además tiene sangre sé si tiene sangre de verdad pura sangre hijo de Jesús Farías gran revolucionario y comunista fundador del partido comunista que viva Jesús Farías son las vidas que hay que rescatar ¿verdad? hay un libro bien bueno que me regaló de la vida discursos de su padre deberíamos convertirlo en una película en un documental hay venezolano ¿qué dice esto ahí? ¿qué es eso? ah hay venezolano que pasa que este programa tiene un guión y ahí me están obligando a meterme en el guión creo que están muy sabrosos estos temas hay que rescatar y mostrar la vida de los grandes entonces aquí está el comunicado del CNE CNE el Consejo Nacional Electoral prestará todo el apoyo técnico logístico institucional para la realización de las elecciones primarias de la autodenominada mesa de la unidad democrática previstas para el 17 de mayo han fijado las elecciones primarias de la oposición que le ha pedido apoyo al CNE como debe ser constitucionalmente para lo que ellos llaman elecciones primarias veremos cómo las hacen ahí está el mejor sistema electoral del mundo que hasta la MUT pide para hacer las elecciones porque confía en él Dios santo yo sabía que tenía que llegar el día hasta la MUT le pide al CNE que le haga las elecciones ¿por qué? porque confía como todos confiamos la máquina el cartagüeya el proceso auditoría previa auditoría durante auditoría posterior es una belleza ¿verdad? así que han fijado el 17 de mayo ¿verdad? más adelante en el comunicado dice debida a las razones logísticas a fin de garantizar el aspecto logístico el Consejo Nacional Electoral solicitó al Partido Socialista Unido de Venezuela que había presentado la solicitud de primero nos han solicitado al Partido Socialista la Dirección Nacional Diosdado Cabello primer Vicepresidente Francisco Abelías Vicepresidente Electoral y la Dirección Nacional le han solicitado al PSUV la flexibilización en la fecha de sus comicios internos que inicialmente estaban pautados para el 7 de junio dicha solicitud fue aceptada por la Fuerza Política Revolucionaria PSUV y se ha decidido realizar las elecciones por la base el 21 de junio domingo 21 de junio regalo de cumpleaños así que a prepararnos 17 de mayo las primarias de la MUP donde ellos la solicitan con el Consejo Nacional Electoral y el 21 de junio llamo a todos los patriotas revolucionarios y a todo el país vamos a hacer las elecciones por la base nos restiamos con la base como se restió nuestro comandante Chávez y se ha decidido en la dirección nacional hacerla con el padrón abierto que tengan derecho a votar todos los 19 millones de electores que tiene Venezuela ¿qué tal? ¿qué tal con abrir las compuertas de la democracia y ya quedaremos el 21 de junio el 22 sabremos todos nuestros candidatos y candidatas aquí no no viene a postular un cogollo ningún cogollo ¿verdad? Luis Acuña David Velázquez compañeros ningún cogollo quienes vayan a ser candidatos y candidatas por la UVC ¿verdad? un método perfecto ¿cuántos diputados da el Estado Sucre? seis diputados dos por lista y cuatro circuitos cada circuito es uninominal correcto por ejemplo el circuito uninominal número uno ¿verdad? es uninominal porque da un diputado nada más una diputada un parlamentario bueno allí cada UVC unidad de batalla Bolívar Chávez un saludo a las UVC a los CLP y a toda la fuerza orgánica de la revolución en la base cada UVC cada UVC cada UVC cada UVC va a postular cuatro nombres ¿verdad? ¿está clarito el método? sí o sea por ejemplo la UVC mía aquí en el barrio dime un barrio el barrio el centro electoral dime un centro electoral el centro electoral capitán Antonio Morales mayor ¿verdad? Antonio Morales hay un centro electoral llamado Antonio Morales en Brasil barrio Brasil eso tiene una UVC esa UVC hace su asamblea ¿verdad? y el 22 de marzo postula cuatro nombres la UVC no lo postula un cogollo o le viene una componenda del partido de los amarillos con el partido de los azules con el partido de los verdes con el partido de los blancos de la derecha no y la base nos retiramos y creemos y amamos confiamos en las bases es la base y la base que es el pueblo mismo consciente y organizado del pueblo heroico la UVC en asamblea postula cuatro nombres dos mujeres y dos hombres ¿verdad? una mujer joven de 21 a 30 años ¿cierto? para que vaya la juventud y una mujer joven de 30 hasta 120 ¿verdad? en el caso de los hombres es lo mismo un hombre joven de 21 a 30 años ¿cierto? y un hombre de 30 años en adelante garantizamos paridad hombre y mujer y garantizamos paridad jóvenes pues yo propuse y así se aprobó en el congreso de la juventud que la mitad de los diputados y las diputadas serán jóvenes de 21 a 30 años para que la juventud vaya tomando las posiciones de poder de mando de conducción de la patria y el gran polo patriótico tendrá todos sus mecanismos para hacer una alianza perfecta vamos a una alianza perfecta llamo a todos los factores del gran polo patriótico como hemos hecho todos los años que hemos participado en la asamblea nacional al PPT a Podemos a UPB a redes al MEP al partido comunista de Venezuela al nuevo régimen democrático que lo se llama al ICR al gran polo patriótico político partidista de movimiento y al gran polo patriótico de movimientos sociales hay que postular jóvenes hay que postular dirigentes obreros sindicalistas obreros hay que postular dirigentes campesinos hay que postular pescadores y pescadoras hay que postular jóvenes estudiantes profesores maestros maestras líderes militares en situación de retiro dignos líderes militares en situación de retiro que tenemos varios de mucha valía que han jugado un papel importantísimo en el desarrollo de esta revolución intelectuales profesores universitarios dirigentes de los movimientos de la sexodiversidad ahí vi que está el congreso nacional de mujeres lesbianas del gran polo patriótico bienvenido a la sexodiversidad no puede haber discriminación con nadie respeto igualdad cariño amor entre todos hombres mujeres y LGTB ¿verdad? deportistas atletas hay varios hay varios atletas de primer nivel que van a ser diputados y diputadas de la revolución cultores artistas poetas escritores cantantes ahí está el potro álvarez cantante pues compositor como es la canción famosa que me gusta la vida es una sola y hay que disfrutarla hay que pasarla bien preparen para que cante al final el potro potro álvarez jóvenes la juventud que canta que baila que disfruta hombres y mujeres no tan jóvenes también porque nosotros bailamos cantamos y disfrutamos igualito y así seremos cuando yo esté cumpliendo 90 años vamos a celebrarlos aquí en Cumaná bailando también y llegaremos mira pepito a los 90 años felices de haber cumplido la misión de ser leales a Chávez y de hacer revolución decretado bueno este es el comunicado tienen que estar pendientes ¿verdad? en mayo la MUT tendrá el apoyo del CNE para hacer su primaria y el 21 de junio vamos todos los patriotas revolucionarios y todo el pueblo de Venezuela a las elecciones por la base para que sean las bases quien decida legítima y soberanamente los candidatos y candidatas a diputados de la asamblea nacional que vamos a ganar por una amplia paliza a la derecha así que los invito a todos ahora si vamos a respetar el guion aquí tenemos a Luis Acuña David Velázquez queridos Cumaná Cumaná 9 de la noche 9 de la noche yo les voy a presentar un video para alegrar el alma ¿verdad? con nuestro comandante Chávez y Cumaná yo quiero hablar de las obras que ya están en desarrollo 500 años de Cumaná y todas las obras y los temas del estado Sucre 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 para eso estamos aquí por allá se escucha el aplauso de la gente por allá debe haber un alboroto allá abajo se escucha el rumor de los gritos las consignas y el canto del pueblo nuestro comandante Chávez aquí estuvimos Teresita estuvimos el 15 y 16 de abril del año 2009 presidente Raúl Castro presidente Zelaya Rúzvel Esquerri Ras González presidente Daniel Ortega el presidente Evo Morales el presidente Rafael Correa y nuestro amado Hugo Chávez Frías en la cumbre histórica del ALBA fue aquí en este cuartel en este castillo la cumbre del ALBA antes de ir a Trinidad a la cumbre de las Américas allá donde el comandante Chávez recibió la promesa del recién estrenado presidente Obama de que no se iba a meter con Venezuela de que nunca iba a intervenir en los asuntos internos de Venezuela presidente Obama retome esa promesa es lo mejor para este mundo para América Latina para Venezuela para Estados Unidos que nos respete que nos respetemos y llevemos una relación no se meta usted en los asuntos de Venezuela los problemas de los venezolanos son nuestros no de usted ni de los Estados Unidos debe intervenir en los asuntos internos yo estoy estudiando un conjunto de medidas diplomáticas políticas jurídicas en el marco del derecho internacional y en el marco de la constitución bolivariana para detener el intervencionismo estadounidense imperialista en los asuntos internos de Venezuela estoy evaluando así lo anuncio estoy evaluando con la cancillería con la asesoría de varios cancilleres y cancillerías de América Latina y estoy evaluando con el conocimiento del maestro Hugo Chávez en su política en su diplomacia de paz pero ya basta no podemos aceptar seguir aceptando eso y tenemos en la convención de Viena ¿verdad? en el derecho internacional en la carta de Naciones Unidas tenemos en nuestra constitución los elementos para detener legalmente el intervencionismo de Estados Unidos ya basta se va a acabar lo dije se tiene que acabar y yo pido el apoyo de toda Venezuela de toda Venezuela no puede haber un solo venezolano que apoye el intervencionismo de Estados Unidos para dañar a Venezuela ni uno solo puede haber yo pido el apoyo de todos de los blancos de los negros de los mestizos de los azules de los verdes de los anaranjados de los morados de los rojos de los patriotas de los chavistas de los revolucionarios de los bolivarianos de toda la patria pido el apoyo para hacer que Venezuela sea respetada por el imperio estadounidense pido el apoyo de toda Venezuela Cumaná vamos a regalarle este video Cumaná 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 ¿está listo? bueno vamos a darle este regalo a Cumaná que viva Cumaná adelante Chávez vamos Cumaná 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 estado de gloria estado de trabajo de gente de trabajo gente de gloria los libertadores de oriente desde aquí saludamos a todo este pueblo que yo quiero tanto a Cumaná y a toda esta tierra Río Manzanares Chávez su canto su voz su ejemplo Luis Acuña mira recientemente vino nuestro compañero Elías Agua también estuvo Diosdado por aquí yo le aprobé 43 proyectos a Cumaná en gobierno de calle hemos aprobado muchos más de vialidad de salud de educación de turismo de producción de comunas ¿verdad? de infraestructura me traje conmigo a los jefes y jefas de los programas y misiones sociales hoy priorizados aquí está con nosotros el vicepresidente de planificación que nos va a dar una lección ahora en pastilla de cómo seguimos avanzando en todos los indicadores sociales está el vicepresidente social Héctor Rodríguez que junto a Andreina Tarazón ministra de la mujer son el jefe y la jefa comparten jefatura de la gran misión hogares de la patria que va viento en popa ya vamos a entregar muy pronto las primeras 10 mil pensiones pensiones para niños niñas mujeres y viejitos exclusivas de la gran misión hogares de la patria hogares la meta es 500 mil familias este año protegidas 500 mil familias aquí están su jefe y su jefa hogares de la patria en sucre quiero hablar y concretar porque si vamos a un estado es para concretar ¿verdad? concretar el apoyo ¿no? la implementación de los programas que se destraben problemas descubrir problemas no resueltos y meter un latigazo para que se resuelvan el látigo de Chávez el látigo de Cristo latillear duro para que la burocracia no nos tape los ojos y nos eche tierrita en los ojos y nos los tape no, todo está bien no todo es culpa del imperialismo hay otros peores que el imperialismo los burócratas los corruptos los acomodados los que roban al pueblo los que se burlan de la esperanza popular son peores que el imperialismo son peores que el imperialismo candidatos a la traición toditos los burócratas corruptos bandidos flojos que se burlan del pueblo que no escuchan al pueblo que no creen en el pueblo hay que creer en el pueblo hasta para decirle que no se puede porque el pueblo le agradece si usted le dice coño compañero compatriota eso no se puede me perdonan la palabra todavía no es horario pido perdón si usted le dice coño compañero conchale recórchole si usted le dice compañero en asamblea mire ese tema ahorita no se puede vamos a trabajar para que si se pueda dentro de un mes un año la gente lo agradece dice gracias entonces le dice no eso está listo está listo la peor expresión que hay no deje tranquilo que eso está listo está listo y paso por ahí no hay nada no está listo nada así como yo llamo a una lucha contra el imperialismo si fuera con nuestra vida misma en el momento en el momento que se presentare la oportunidad para sacar al yanqui invasor aspiro que nunca se presente así yo llamo a una lucha enconada contra la flojera lo mal hecho el burocratismo la ineficiencia la corrupción todos los días en cada comunidad en cada parroquia en cada municipio en cada estado tenemos que hacerlo pido ayuda de la juventud porque la juventud es lo más puro que tenemos calienten la mano metanle una cachetada a la corrupción busquen buenos látigos para que le den a los mercaderes así en el homoplato de la moral no físicamente no estoy llamando a agredir a nadie solamente estoy diciendo metafóricamente lo que hay que hacer desde el punto de vista político, ético psicológico, humano para echar adelante las cosas por eso es que estoy contento de estar aquí en Cumaná en el estado Sucre luego del programa vamos a estar trabajando toda la noche hasta la madrugada ya detectamos varios problemas y bueno yo llamando a los ministros viceministros compañeros funcionarios y personalmente asumiendo por ejemplo me dijo un problema Luis Acuña problema de los ¿cómo fue la cosa que me planteaste? vamos a arrancar por ahí a lo concreto vamos a utilizar el método marxista de lo concreto a lo general ¿verdad? de la mercancía al modelo y del modelo a la mercancía que es el modelo del capital ¿verdad? vamos a utilizar el método de lo concreto ¿cómo fue el tema que me planteaste? bastante grave bueno presidente primero que todo buenas noches bienvenido a Cumaná usted la primera combatiente sus ministros todos estos muchachos que son como hijos nuestros y efectivamente uno tenemos muchos temas pero uno de los temas fundamentales que le planteé hoy es que Sucre tiene mucho mar y por ejemplo nuestra conexión con Araya el pueblo de Araya el municipio de Cruzal Menón Acosta es todo por vía marítima sin embargo se va a paralizar todo el transporte marítimo porque no tenemos motores fuera de borda y le he pedido se pudiera paralizar se pudiera paralizar jamás podemos nosotros dar por hecho y rendir no se va a paralizar no se va a paralizar porque usted nos va a apoyar para conseguir esos 30 motores que tenemos fuera porque no los conseguimos aquí en Venezuela bueno rápidamente pues yo hablé con la canciller y puedo anunciarle al pueblo de Araya al pueblo de la costa a los transportistas hemos conseguido ya los 30 motores y aspiro al inicio de la próxima semana estén los 30 motores aquí y usted gobernador se va y a mi nombre se los entrega a los transportistas y al pueblo para que se siga prestando el servicio para también apoyar allí nuestra ambulancia nuestra lancha ambulancia con el cual hacemos el transporte con la península de Araya de verdad que le agradecemos en nombre del pueblo y en particular del pueblo peninsular a veces a veces son problemas que hay que organizarse nada más como dice el chiste vamos a organizarnos sencillo vamos a organizarnos para que las cosas se hagan los recursos los tenemos el petróleo bajó a 30 y yo dije vamos a tener los recursos los recursos los tenemos los tenemos así que tú tienes el telefonito afortunadamente y siempre nos comunicamos y andamos atendiendo mil temas mil problemas el comandante Chávez decía la virtud del verdadero dirigente revolucionario es ir a la búsqueda de los problemas no huirle a los problemas que uno va así en un carro y de repente ve una cuestión mal hecha aquí nos pasó ayer Gasilia y a mi y vamos por la autopista la autopista en Caracas a la altura de una parte que es un puente largo que da al frente de la universidad bolivariana de Venezuela abajo va el guaire y de repente yo vamos en la caravana y yo veo una moto modesta como un muchacho joven como de 20 años y una joven también como de 20 años parados allí con un bebé de 10 meses un año sería y los carros pasaban todo el mundo y ellos ahí nadie se paraba a ayudarlos ¿cuánto nos dijo el comandante Chávez esto verdad? nadie se paraba a ayudarlos entonces yo disminuí la velocidad poco a poco afortunadamente iba yo con la caravana a veces voy con la caravana a veces no voy clandestino iba con la caravana íbamos directo al aeropuerto para ir al acto de Yaracuy a la marcha de Yaracuy y nos paramos y estaban allí desafortunadamente el motorizado llevaba a su esposa y un bebé por la autopista mal hecho primero iban sin casco segundo mal hecho todo hay que decirlo porque yo no estoy aquí para callar nada tenemos que tener un buen país y hacerlo entre todos no debió haberse metido por la autopista sin casco segundo con su esposa de parrillera con un bebé de un año se quedó sin gasolina no había echado gasolina por apuro olvido por cualquiera ahora pero todo el mundo pasaba por ahí nadie se paraba o sea que ellos se iban a quedar ahí nadie se conduele ¿verdad? afortunadamente bueno se le prestó un apoyo se le echó gasolina se le llamó la atención y él siguió su camino y se le prestó auxilio a la esposa y al bebé entonces nosotros los dirigentes revolucionarios tenemos que ir mosca todos los días en todos lados y tender nuestra mano más si tenemos poder hay que ser el ejemplo de Luis Acuña me dicen yo no he estado allí pero me cuentan que el gobernador Luis Acuña se va por una plaza pública ¿no es? y se sienta a las 7 de la mañana ¿cómo es eso Luis? cuenta cuenta bueno presidente es una práctica de atender a la gente yo llego a las 7 de la mañana me siento en un banco en la plaza y atiendo a la gente y vean Sucre Sucre es un estado usted lo conoce no tenemos toda la toda la flexibilidad para resolverlo todo y a veces alguien viene a pedirme algo presidente y le echo el brazo y le digo solo te puedo dar cariño porque efectivamente a veces no tenemos la capacidad de resolver todo lo que la gente nos pide en un estado donde usted sabe que nuestros niveles de pobreza son mayores que en otros que en otros estados pero el solo hecho de por lo menos atenderlos me da a mi la oportunidad de pensar que mañana Nicolás Maduro me va a ayudar para yo ayudarla a él estoy de acuerdo con esa filosofía claro porque pero fíjate Luis camarada Luis Acuña juntos estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente yo conocí al profesor Acuña de la Asamblea Nacional Constituyente hace 16 años luego fuimos diputados de la Asamblea y dándole estuvimos en el grupo Boston ¿te acuerdas? ministros juntos fuimos ministros juntos ¿verdad que sí? ahora Luis ese ejemplo es muy bueno seguirlo de atender al pueblo directamente ahora la revolución tiene políticas nacionales la gran visión vivienda Venezuela las políticas nacionales para la educación pública para que todos los niños y jóvenes tengan educación las políticas públicas nacionales son las que garantizan que la sociedad vaya elevándose en vivienda en educación en salud en alimentación ¿verdad? ahora en lo particular también como dice el dicho a Dios rogando políticas públicas y con el mazo ayudando en este caso entonces yo voy a hacer una cosa tú tienes algún fondo de apoyo de ayuda para ese tipo de casos no lo tienes en realidad lo que pasa es que vamos a hacer una cosa ven acá yo quiero hacer lo siguiente yo quiero que ensayemos ministro de planificación algunos fondos especiales de apoyo al pueblo más necesitado porque vamos a nivel nacional barrio no barrio tricolor ¿verdad? gran misión vivienda venezuela hogares de la patria educación pública salud pública ¿verdad? alimentación ¿verdad? vamos mejorando los pedevales que hay que instalar como abastos comunales allí en todos los barrios y comunidades pero a la vez siempre uno tiene que tener unos recursos para apoyar a ese que llega y que tiene necesidad real que nadie se acostumbre al pedigüeyismo no nosotros no podemos construir como pretendió la cuarta república de la oligarquía un pueblo de mendigos no tenemos que construir un pueblo de dignidad con valores de trabajo nuevos valores de trabajo de producción de honestidad de entrega de sacrificio de disciplina social uno se conmueve al ver casos todos los días uno ve casos de gente no se imagina los guerreros que se fueron de Cumaná y llegaron a Ayacucho con Sucre no se quejaron jamás no pidieron nunca ni agua y llegaron hasta Ayacucho 4300 metros de altura y vencieron al imperio español en esa moral tenemos que formarnos ah pero si hay alguien que necesita un apoyo como siempre usted debe contar un apoyo debe contar con ese apoyo yo le voy a hacer un aporte especial al estado Sucre y a un fondo rotativo de solidaridad de 50 millones de bolívares para que usted pueda para que usted vea como gobernador Dios proveerá bastantes oraciones usted habrá pedido ¿verdad? ay presidente muchas velas pero de verdad que le agradecemos y yo quiero aprovechar para agradecer por Cumaná creo que esas obras que usted nos ha apoyado significan un aporte de esta ciudad la primera ciudad fundada en tierra americana tierra firme americana y que los cumaneses tanto añoran que tengamos una celebración por lo alto presidente Hugo Chávez nos ofreció que iba a venir iba a nombrar a nuestra ciudad capital de la república y que se iba a mudar un mes imagínese usted nosotros aspiramos presidente que usted nos acompañe alrededor del 27 de noviembre es importante que tenemos no solamente esas obras materiales tenemos aquí al ministro Álvarez que tenemos los juegos deportivos juveniles nacionales aquí en Cumaná que todavía no los ha anunciado vamos a aprovechar que lo anuncie hoy presidente tenemos la Fit Verde 2015 eso es tiene típico tuvió al ministro pero dice que no lo tuvió así es los juegos vamos a anunciarlo para los 500 años de Cumaná vienen los juegos juveniles nacionales la juventud de todo el país viene acá yo estuve en 1979 siglo XVII en los juegos juveniles de Cumaná de béisbol 1979 estaba un catcher de apellido Tiamo de Anzuate que te acuerdas me metí un honrón por el Rayfield en el estadio de acá en el estadio principal bueno en honrón que todavía están buscando la pelota por allá tremendo honrón me sacó una curva con dos strikes abajo 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 yo no sé cómo la sacó después jugó en profesional con los tiburones de la guaira Jesús Tiamo no con navegantes de Magallanes Sucre tenía un jugador que nunca se me olvidó el nombre no sé si estará vivo de nombre Tiburcio gigantesco altísimo tú lo conoces Tiburcio grandísimo y bateaba allí en ese campeonato nosotros por distrito federal se llamaba quedamos campeones aquí en Cumaná 1979 recuerdo muchas cosas muy típicas de aquí que algunas se pueden decir y otras no y otras no Tiburcio era obrero de la universidad de oriente Tiburcio ¿verdad? sí cómo no bueno un saludo si está vivo Tiburcio bueno y además allá el el ministro Álvarez quiere quiere hablar presidente yo creo que es bueno que sea él quien lo diga mire usted está usted está encompinchado bueno el ministro Potro Álvarez es compinchero bueno Potro vamos a aprovechar misión Robert Serra y planes juveniles deportivos para el estado Sucre adelante gracias presidente buenas noches buenas noches a todos primero a los compañeros de la Federación Mundial de la Juventud bienvenidos están en su casa compañeros aquí están los compañeros del órgano superior Robert Serra Fuerza Armada Nacional Bolivariana gracias podemos decir presidente primero para acotarle algo al gobernador son los Juegos Nacionales de Adultos gobernador recuerde que en el año 2013 tuvimos los Juegos Juveniles 2014 son los iban a ser los paranacionales pero es a petición de la Federación Internacional son en mayo 2015 y en diciembre vamos a tener los de adultos para el 2016 por el ciclo olímpico vamos a tener los Juegos Nacionales de Playa ya Venezuela potencia latinoamericana en Juegos de Playa y quería corregirle eso gobernador pero la verdad que este año se convierte nuestro Estado Sucre en la potencia deportiva un momento bien agradable para reivindicar y repotenciar el deporte en nuestro Estado podemos hablar también presidente quería hacer una reflexión interesante luego de ver ese extraordinario video que nos presenta nuestra primera combatiente Cilia Flores porque el joven que olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores en el futuro hoy usted presidente luchador cuando en su juventud salió a defender por allá los años 80 90 defender su futuro que se lo arrebató la derecha se lo arrebató el imperialismo se lo arrebató esa política capitalista hoy le podemos decir con claridad del mundo y a los muchachos que nos vienen a representar y a visitar que es lo que se vive aquí en Venezuela estos muchachos de hoy en revolución no conocen lo que es una peinilla presidente no conocen lo que es la ley de vagos y maleantes no la conocen gracias a la revolución bolivariana gracias al presidente Hugo Chávez Fría hoy en día conocen la ley del empleo para la juventud productiva hoy conocen a un presidente que llama a la juventud a trabajar a incorporarse hoy tenemos la misión Robert Serra gracias al presidente Nicolás Maduro gracias a ese gran hermano de la vida Robert Serra con su ejemplo aquí está su señora madre su light gracias porque se incorporó a la misión y está permanentemente dando sus ideas su creatividad sus líneas para hacer posible que cada uno de estos misioneros hoy ya llegamos a 5.000 el proceso de incorporación de la juventud en el estado sucre estamos aquí no ya estamos incorporados aquí tenemos ya de la de que forma se incorpora la juventud a la misión jóvenes de la patria Robert Serra aquí en Cumaná allá en Guiria en Irapa en Irapa la gente puede incorporarse tenemos 34 bases de misiones ¿a dónde? aquí en el estado sucre 34 bases de misiones es lo concreto fíjate cuando te pregunto esto es porque el joven que nos está viendo quiere incorporarse ¿cómo? ¿dónde? ¿qué hace? la incorporación de la juventud en las comunidades ¿verdad? es lo más importante la juventud estudiantil tiene la federación de estudiantes de educación media y sus espacios la juventud universitaria tiene su confederación su organización nacional en construcción y tiene sus espacios ahora la juventud de las comunidades de los barrios ¿cómo se activa? bueno presidente aquí tenemos un extraordinario compañero Manuel Dun que es el representante para el estado quien ha hecho una conexión extraordinaria con el gobernador los alcaldes el INSE podemos felicitar por los espacios que nos han dado a través de de sus instalaciones nos vamos directo allá a las bases de misiones a erradicar la pobreza extrema una misión que usted en cuerpo y alma ha girado la instrucción para el 2019 aquí están los muchachos aquí están nuestros jóvenes que con cultura recreación y más allá de lo que pueda ser lo económico lo material que pueda ser un kit deportivo que pueda ser el acto cultural es la formación que tiene cada uno de nuestros muchachos para lo que estamos el hombre nuevo nosotros somos los nuevos porque nos podrá faltar en un momento nos faltó el dinero pero nunca las ganas y el corazón para salir adelante estos son los muchachos presidentes que se van allá día y noche a trabajar con nuestra juventud por el deporte que da mente sana cuerpo sano el trabajo en equipo todas estas grandes bondades que da presidente y podemos decir que hoy ya 340 compañeros activados hombres y mujeres aquí en el estado Sucre aportando podemos decir señor presidente que para usted le tenemos una propuesta de reunirse con los 5000 brigadistas una reunión en un primer encuentro los primeros ya formados preparados para recibir las líneas las órdenes de usted para salir a la batalla a la batalla contra la guerra económica la batalla contra ese golpe de estado continuado y esta esta propuesta que vamos a tener cara a cara próximamente que usted nos diga el día estamos preparados para uno recibir bueno los recursos necesarios para darle movilidad logística el despliegue que necesita cada uno de nuestros compañeros y también las líneas estratégicas de formación de moral la moral que tiene cada uno de estos jóvenes presidente que como dijo nuestro hermano Robert Serra no le va a fallar ni al pueblo venezolano ni a usted ni a Chávez cuente con nosotros la juventud que está en cuerpo y alma el potro Álvaro el potro Álvaro fíjense vamos a poner un ejemplo Elías Jagua Miranda Miranda porque si no fuera por Elías Jagua Miranda estuviera como estuvo la patria durante 180 años huérfana no tuviera un protector Elías Jagua porque cumple muchas tareas Elías tremendas tareas quien lo manda pues y Elías Jagua es vicepresidente del socialismo territorial voy a hacer un pase él está allá en la parroquia La Vega calle Real Los Cangilones saludo a los camaradas por allá bastante que estuvimos por allá bastantes veces en el Chevetico de Rodulfo en Los Cangilones por allá en La Vega en los años 80 ahí está Elías Elías tiene un problema que Elías se acuesta muy temprano tiene un horario normal o sea Elías a las 11 de la noche como todo mortal se acuesta y se levanta a las 5 o 6 de la mañana y yo me acuesto a las 5 de la mañana así que cubrimos horarios diferentes Elías Jagua fíjense yo le estaba preguntando al ministro de la juventud y el deporte Antonio Potro Álvarez las bases de misiones es el punto neurálgico de la gran misión jóvenes de la patria y para qué estamos llamando a la juventud Luis Acuña David Velázquez la juventud de Cumaná se metió una pelusa en el ojo la juventud de Cumaná la juventud de Guiria de Irapa aquí está un hijo digno de Irapa el general Jesús Salazar jefe de la casa militar de Irapa para el mundo bueno Salazar gracias Salazar su creencia jefe de la casa militar imagínense ustedes ha llegado lejos el muchacho miren para qué estamos convocando a la juventud para qué te convoco yo muchacho y muchacha de las comunidades de los barrios te convoco para hacer deporte para hacer música para fundar una radio para fundar un estudio de grabación te convoco para una unidad productiva para que tú trabajes para eso te convoco y allá Elías Agua en La Vega junto a la comunidad está con Ernesto Villegas Deise Vallenilla Keila Gavidia son voceras del consejo comunal Eric Cocho Ranza Reyes nos va a mostrar la experiencia de una empresa de producción social indirecta que produce almacén y distribuye alimentos por ejemplo la guerra económica la ganamos en lo concreto en lo local y una empresa de producción social directa comunal llamada Victoria del 2012 que hace confección de bordados franelas uniformes ¿verdad? imagínense ustedes unos jóvenes 18, 20, 23 años se da el taller con el INSE aquí está el director del INSE ¿verdad? y ellos empiezan con su empresa comunal indirecta su empresa comunal directa a producir le damos los recursos para que empiecen a producir le compramos Luis Acuña las máquinas ¿verdad? ¿cuántas cosas se pueden hacer? compañero Elías Agua vicepresidente del socialismo territorial adelante en La Vega compañero Elías adelante en La Vega compañero Elías aquí estamos compañero presidente bajo la consigna Alí lo decía y tiene razón La Vega es el crisol de la revolución y lo sabemos compañero presidente así como estaba usted recordando yo también subiendo hasta acá hasta los cangilones estaba recordando los tiempos de trabajo político y de enconchamiento por aquí por estas comunidades que tanto abrigo y tanta protección nos dieron a los jóvenes de los 90 perseguidos por la represión del gobierno genocida de Carlos Andrés Pérez y ahora estamos aquí con el mismo pueblo con la misma gente recordándonos que ahora son poder que ahora gobiernan su territorio que ahora construyen que ahora son propietarios de empresas como las que hoy acabamos de activar las dos empresas de propiedad social y después de esa apertura de las empresas de propiedad social nos hemos metido en una asamblea de esas buenas patriótica popular comunal hemos discutido la defensa de la patria de la revolución los problemas comunales de verdad una jornada hermosa y profunda yo quiero darle la palabra a Daisy Vallenilla para que nos explique le explique a usted y al país la constitución de las empresas de propiedad social de esta comuna y el trabajo que ellos realizan y mientras Daisy habla podemos mostrar imágenes de las empresas de propiedad social que acabamos de abrir el día de hoy es el poder popular el pueblo con poder con poder económico con poder real con poder político Presidente Daisy Presidente que orgullo verlo desde acá de nuestra parroquia porque pues de su parroquia también bueno pues si Presidente aquí nos encontramos con la comuna Renacer de Bolívar comunas invitadas de varios sectores esta EPS o empresa de producción social fueron un proyecto de impulso debido también a eso a la guerra económica a la el hambre capitalista que han venido teniendo hacia nosotros el pueblo en cuanto a lo que es la vestimenta la alimentación de nuestros niños en los colegios ya que hay colegios que no tienen las áreas ni los sitios donde se les pueda construir una cocina entonces de aquí surgió la idea de verdad de unas mujeres batalladoras madres a que ellas mismas podían preparar esos alimentos para estos niños de estas escuelas de nuestros sectores más pobres e igualmente la estetil presidente esto se hizo por un diagnóstico de cada consejo comunal en su sector cuando se realizó el censo poblacional pudimos descubrir la cantidad de mujeres que se ayudan en su vivienda con una maquinita remendando poniendo un cierre haciendo un ruedo pero de verdad que no tienen como salir a la calle a trabajar porque tienen niños pequeños y de verdad fue una idea de estas mujeres de que empezáramos con una EPS donde la formáramos donde la ayudáramos a ser una mujer pro hasta la ropa de sus hijos y de sus familiares hoy por hoy es un hecho gracias a la presencia de Elía de Ernesto pudimos inaugurarla mas sin embargo hemos venido avanzando con eso adelante presidente si tiene alguna intercambio conversación también está el joven José Sala que nos ha presentado un conjunto de proyectos en el orden de que usted estaba planteando la gran misión Robert Serra adelante presidente Robert Serra adelante presidente correcto Elía fíjense ustedes lo que la forma sencilla como se expresan grandes ideas el intelectual colectivo es el verdadero intelectual de la revolución bolivariana es el pueblo con su sabiduría su experiencia su conocimiento miren que claridad habló Sara ¿no? sencillez claridad diagnóstico habló del diagnóstico pasamos a la propuesta de la propuesta a la inversión y luego explicó los componentes de cada proyecto económico ese fue el pueblo traicionado y despreciado por la oligarquía en 180 años fíjense ustedes y ahí está creciendo en su conciencia y construyendo construyendo su destino dueño de su destino como dicen por ahí para muestra un botón quiere saber que es el socialismo véanlo aquí es el ser humano nuevo renovado transformado es el ser humano que fue explotado ayer y comienza a conseguir sus caminos de felicidad de realización ahora sobre la base del esfuerzo de la lucha ¿verdad? aquí nadie se llama engaño ¿no? que el socialismo es el camino al paraíso fácil ¿no? tenemos que construir una cultura del trabajo de la lucha del sacrificio oígase bien el trabajo la lucha y el sacrificio nadie nos va a regalar el desarrollo nadie nos va a regalar la prosperidad la burguesía se la pasa diciendo mentiras que el modelo económico que el modelo social es el responsable si ustedes gobernaron este país 180 años y entregaron las riquezas y empobrecieron a las amplias masas de este país ¿quién le empobreció? ¿el socialismo o el capitalismo? el socialismo apenas está naciendo apenas comienza a nacer y su máxima expresión compañeros allá en los canjilones en la vega y en toda Venezuela tienen que ser las comunas las comunas productivas como te dijo el gran amigo Elías pongamos a sembrar y a producir alimentos a todas esas comunas me dijo Fidel Castro hace una semana en La Habana me dijo que bueno el trabajo de las comunas que está haciendo Elías me dijo mándale un mensaje de mi parte ponga a sembrar y a producir alimentos a todas esas comunas la gran solución me dijo Fidel y Fidel sabe bastante ¿no? de muchas cosas de estrategia de política de doctrina de todo de historia Fidel Fidel que tiene Fidel que el imperialismo no ha podido jamás con él ¿verdad? saludo a Fidel Castro Ruz a toda su familia el pueblo de Cuba un aplauso desde Cumaná tierra heroica cuna de nuestro gran mariscal de Ayacucho Elías que hable la juventud la juventud productiva adelante Elías que hable José Salas Chávez vive bueno presidente mi nombre es Carlos Sala vocero del movimiento social denominado la gran batalla un movimiento social de la parroquia La Vega que agruma lo que son las fuerzas políticas sociales y comunales de la parroquia como lo son un frente de mujeres un frente juvenil liderizado hoy y hoy dignificado por el gobierno revolucionario mediante medios de producción directo como lo es una ruta comunal de transporte presidida por todos los jóvenes de la parroquia de la parte alta de la parroquia La Vega hoy restiado con este proceso revolucionario siguiendo el legado de nuestro comandante Chávez y hoy más que nunca repudiando la injerencia del gobierno norteamericano hacia hacia el gobierno de Venezuela y diciéndole que no pasarán no volverán hoy nos encontramos firmes diciéndoles que más nunca volverán gracias presidente adelante presidente bueno muchas gracias ya toda la asamblea ojalá pudiera un paneo para saludarlos a todos uno por uno si la mano mía pudiera traspasar la pantalla los agarrara todos así con la mano y les diera un abrazo y sigan adelante comunas consejos comunales del país sigamos construyendo el socialismo territorial la patria posible sigamos construyendo el modelo de cristo que es el socialismo humanista nuestro socialismo allí las nuevas relaciones sociales de vida de producción de distribución y de amor son las nuevas relaciones sociales miren que bueno ver a toda esa juventud a todo ese pueblo siendo las 9 y 45 de la noche miren está Ernesto Villegas y están los concejales del pueblo los canjilones los niños y las niñas mañana tienen clase venían a dormir gracias Elías sigan adelante y ya saben la vicepresidencia del socialismo territorial del ministerio de las comunas tiene como te lo dije ayer en la reunión especial que tuvimos tiene los recursos garantizados para los 100 proyectos modelos que vamos a seleccionar he dado órdenes para que seleccionemos y mostremos al país 100 proyectos modelos de la economía comunal 100 a nivel nacional y estos 100 proyectos van a ser un motor nuevo especial para desarrollar las múltiples formas de producción y las múltiples reformas económicas que hay en todo el país en consejos comunales y comunas a producir llamo a toda Venezuela a la actividad económica a la actividad productiva a toda Venezuela a convertir en realidad la meta que nos hemos propuesto de construir una nueva cultura del trabajo del esfuerzo de la disciplina trabajo trabajo y más trabajo para tener patria compatriota trabajo y la economía comunal como decía el comandante Chávez una bomba atómica oyeron tiene un poder extraordinario para cubrir necesidades de millones de compatriotas así que Elías vamos a darle un impulso especial los próximos días vamos a hacer un evento especial de economía comunal por favor compatriota vamos a conectarnos interconectarnos para impulsar cuantos proyectos hay por allí por ejemplo aquí en Cumaná como marcha David Velázquez Elías muchas gracias gracias váyanse a descansar un rato sigan con el esfuerzo que Dios bendiga a las comunas y a los consejos comunales y sigamos trabajando muchas gracias para muestra un botón siempre tenemos que mostrar los botones de las muestras concretas de la construcción del socialismo David Velázquez ¿cómo marcha los 43 proyectos casi 4 mil millones de bolívares Cumaná aprobados en obras para el pueblo por sus 500 años ¿cómo marcha todo eso y cómo marcha la economía comunal David? Hoy el pueblo de Sucre le dio una bienvenida de amor de lealtad y de compromiso con esas tareas que usted ha indicado rumbo a la victoria electoral de este año pero rumbo a la consolidación del legado de nuestro comandante Chávez en las calles usted nos vio a nuestro pueblo trabajando ese mismo pueblo está siguiendo ese conjunto de obras vinculadas a los 500 años de Cumaná que incluyen como usted lo ha dicho vivienda electrificación asfaltado recuperación de espacios públicos monumentos hay un conjunto de obras ya en ejecución como lo es la recuperación de la plaza Bolívar y Pichincha por parte de Pedesa la estancia la construcción del puente Hugo Chávez la construcción de vivienda de la gran misión vivienda de Venezuela ahí el ministro Jaiman El Trude el vicepresidente Elías Agua el vicepresidente Jorge Reaza todo el equipo que está apoyándonos al gobernador a mí y a la comisión presidencial desde hace varios meses venimos haciéndole seguimiento constante prácticamente cada 15 días al conjunto de obras en ejecución hay algunas obras que hoy en la revisión que hicimos en la mañana con el ministro Jaiman El Trude están por iniciar hay obras que estamos asociando y que están vinculadas a los 500 años como la inauguración de la planta termoeléctrica Antonio José Sucre que ya entró en funcionamiento su primera máquina que está por entrar en funcionamiento la segunda máquina y hay obras nuevas que se han venido agregando incluso hay decisiones presidente como la ampliación de la poligonal urbana de la ciudad de Cumaná que no significa ningún tipo de inversión pero garantiza la reivindicación territorial del municipio de la ciudad de Cumaná la ampliación de los territorios para su desarrollo como ciudad comunal para la planificación que nos promueve que nos plantea el ministerio de planificación y que nos obliga a construir la ciudad con la que soñó el comandante Chávez una ciudad esplendorosa fíjense David aquí tengo 43 obras estaba leyendo algunas por ejemplo el boulevard turístico del monumento y el monumento de los 500 años ya ese proyecto arrancó es un regalo obras de acondicionamiento del área donde se va a construir fue uno de los primeros proyectos que usted aprobó el año pasado correcto segundo el plan integral de repavimentación asfaltado y bacheo la feria del asfalto tercero son 43 no lo voy a leer todo claro por razones obvias atención general quevedo tercero recuperación de 673 fachadas de viviendas del casco histórico barrio nuevo barrio tricolor que me puede decir el general quevedo de esto si buenas noches mi comandante jefe ya este proyecto ya se inició y con la experiencia que traemos de la pastora en Caracas ya acá hemos integrado con la mano de obra local respetando todo lo que es la arquitectura el sistema constructivo en algunas de estas 673 viviendas tenemos con construcción tradicional 526 y 147 que son viviendas de bares que esa le vamos a conservar su arquitectura ya están trabajando los equipos y tenemos previsto culminar antes del agosto tenemos finalizado eso es una de las cosas más bellas yo quiero participar cuando hagamos la fiesta para mostrarle al mundo y cuando tengamos a Cumaná bella 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 vamos a preparar el expediente para pedirle a la UNESCO que decrete a Cumaná como patrimonio cultural de la humanidad patrimonio arquitectónico histórico Cumaná señores en Cumaná nació Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre nada más y nada menos quedará para la historia dentro de 2000 años que se va alejando el tiempo de su existencia física la juventud y la gente de aquel momento en la historia recordará Antonio José de Sucre y la epopeya que le tocó a esa juventud gloriosa que nos inspira a nosotros nosotros somos Sucre nosotros somos Bolívar nosotros somos sus sueños nosotros somos sus ojos nosotros somos sus brazos porque Chávez hizo resucitar a los héroes de la patria en el pueblo que hoy lucha por Venezuela esa es la verdad lo llevamos en el corazón lo sentimos como pasión ahora que hay otra obra gracias General Quevedo siempre está en la jugada en todo así es que ¿ah? hay una obra que dice aquí lo que estábamos hablando mercado para la economía comunal le toca a la gobernación 150 millones de bolívares mercado que no sea solo un sitio solo solamente no debe ser un sitio para poner unos tarantines y vender alguna cosa no detrás de cada tienda o tiendita alguien productivo si vendo pantalones los hago yo si vendo gorras las hago yo si vendo artesanía tazas por ejemplo como esta las hago yo digo yo en el sentido las hace usted que sea la expresión productiva de un hecho productivo si vendo manzana cambure topocho los siembro yo ¿verdad? nuestros mercados de economía comunal tienen que ser mercados que respondan a una nueva dinámica económica a una nueva lógica económica una nueva fuerza económica socialista Luis Acuña ¿qué dice de esto? bueno presidente efectivamente este es un mercado pensado no solamente para ordenar el centro de la ciudad de Cumaná que aspiramos cubrir una tarea como la que se cubrió en el bulevar de Sabana Grande en el bulevar de Catia en el bulevar del cementerio sino también poder ordenar esa economía que las flores que se vendan sean las flores que se siembran en Cumaná o que se siembran en nuestro estado que Sucre es un estado productor presidente aquí nosotros pudiéramos darnos todo todo lo que consumimos y la aspiración es que ese mercado contemple no solamente la venta de productos del comercio regular sino también toda la artesanía sucrense toda la producción sucrense que es riquísima en diferentes aspectos que ya nosotros tenemos marca para por ejemplo los chorizos carupaneros ya tenemos marca para la morcilla de Río Caribe y que eso significa que ese producto ahorita lo podemos vender nosotros no nombre la soga en casa del horcado aquí nadie ha cenado no han cenado bueno y queremos que precisamente estos mercados nos permitan a nosotros que esos pequeños productores que ahora tienen la posibilidad de producirlos de tener marca y de tener permisos sanitarios los puedan vender en libertad en nuestros mercados excelente estamos en plena sintonía fíjense y que es palabra tan bella este es un poeta José Acuña además es matemático físico y el hombre de la plaza y carpintero es un poeta fíjense que las flores que se vendan en el mercado comunal sean las flores cultivadas por la mano del pueblo de Cumaná y del pueblo de Azúcar así debe ser aquí hay otra obra bonita por el significado histórico religioso que es la recuperación de la iglesia de Santa Inés ¿cómo es eso? ahí hay una obra de recuperación de la estructura base de la iglesia de las cúpulas internas de la iglesia que son obras artesanales y que además de eso ya la gobernación el consejo federal de gobierno ha generado los recursos necesarios también para la pintura de la iglesia hicimos hoy se inició el trabajo de pavimentación del centro histórico de la ciudad de Cumaná cuando pasamos por allí por la iglesia de Santa Inés usted vio que se está trabajando en la repavimentación de esa zona la iglesia de Santa Inés es un ícono de la ciudad de Cumaná que estamos seguros también será inaugurado en el marco de los 500 años todo ese trabajo de recuperación sí presidente es importante señalar que la iglesia de Santa Inés es la iglesia donde se bautizó Antonio José de Sucre y es supuestamente la única iglesia de Bahareque del mundo y por lo tanto ese interés nuestro en preservarla hay un estudio muy profundo del trabajo que hay que hacer y nosotros agradecemos el pueblo de Sucre sobre todo este pueblo y su espiritualidad presente siempre le agradecemos de Santa Inés como dice nuestro alcalde David Velázquez un ícono de la ciudad de Cumaná y de Sucre bueno muchas gracias queridos compañeros Cumaná 500 años y Sucre todos preparados para conmemorar los 500 años de esta tierra bendita y bueno que todas estas obras toda esta inversión que estamos haciendo además de las políticas públicas nacionales ¿verdad? que estamos nosotros desarrollando por aquí han venido conmigo los padres y madres de Hogares de la Patria dos jóvenes para que ustedes vean compañeros Héctor Rodríguez y Andreina yo quiero que entre los dos hagamos igual que hicimos ahora con con David Velázquez antes de darle la palabra a David que me trajo un regalo parece yo quiero que expliquemos el sentido de Hogares de la Patria ¿cómo va en Sucre? ¿cómo empujarlo con más fuerza? ¿qué hay que hacer? David Velázquez Presidente que hay un material que estamos trabajando que recibimos del Minci sobre el trabajo de dirección en el socialismo un trabajo de Orlando Borrego que creemos es bien importante para todos los que tenemos responsabilidades en distinto nivel de dirección el sistema de formación socialista del partido este tipo de experiencia de gestión de gobierno de trabajo en equipo de gestión de la administración con honradez con eficiencia de la que nos habló tanto el Comandante Chávez nosotros nos apuntamos desde el Consejo Bolivariano de Alcaldes en ese planteamiento que usted ha hecho de 100 modelos 100 proyectos vitrinas aquí en Cumaná tenemos la sala de batalla de Anelis Calles que es una sala de batalla combativa y vinculada al hecho productivo agrícola que tiene una experiencia importante que demostrar en ese sentido bueno muchas gracias Comandada y Velázquez este es un extraordinario libro yo lo leí el año pasado y se lo regalé a los ministros y ministras en diciembre de 2013 se lo regalé hay que releerlo porque realmente pudiéramos decir es uno de los libros con mayor orientación arrojada de la experiencia de Orlando Borrego el profesor Borrego que es uno de nuestros compañeros asesores que nos acompaña compañero Comandante Chávez él es a él no le gusta que le digan se molesta él es el famoso vinagreta vinagreta amigo del Comandante Ernesto Che Guevara estuvo con el Comandante Ernesto Che Guevara le decía vinagreta por carácter era muy fuerte y le respondía respondón pues respondía duro al Comandante Ernesto Che Guevara que de por sí también tenía un carácter duro y tiene no sé cuántas anécdotas tiene un libro también también de este grueso con anécdotas de la historia del Comandante Ernesto Che Guevara la historia gloriosa de América Latina el continente de la esperanza gracias David bueno Héctor Rodríguez Andreina hogares de la patria en Sucre cómo vamos a nivel nacional y en Sucre adelante buenas noches presidente un saludo para usted para todo el pueblo venezolano y especialmente para el pueblo de Cumanay del estado de Sucre un saludo al gobernador bueno muy bien hemos estado desplegados el fin de semana previo a carnavales y el fin de semana que acaba de pasar ya casi en 150 comunidades en todo el territorio nacional nos hemos desplegado en los últimos días con este objetivo de consolidar a la familia venezolana a la familia bolivariana una familia donde reine la paz donde reine el amor una familia donde todos los hijos y las hijas se eduquen se estudien con las facilidades que garantiza la revolución bolivariana una familia donde los padres trabajen donde los abuelitos y las abuelitas disfruten de su pensión una familia donde se consolide la cultura se consolide el amor por la patria se consolide la participación protagónica en la comunidad esa es la familia que queremos consolidar y para eso pues toda la fuerza del gobierno bolivariano del estado bolivariano en estos dos fines de semana presidente ya nos hemos desplegado ya casi entre los dos fines de semana en 200 comunidades se han inscrito cerca de 25 mil personas en todo el territorio nacional y el objetivo el cronograma en los próximos 30 fines de semana es visitar todas las comunidades del país progresivamente y acompañarlas protegerlas usted como presidente nos ha instruido y ha puesto a la disposición 500 mil ayudas económicas para las familias más necesitadas 300 mil pensiones adicionales más a las 2 millones 600 mil es importante recordar que ya el 76% de la población en edad de pensión en Venezuela está pensionada ¿cuándo? el 76% de la población con edad de pensión ¿verdad? seguramente es así presidente es uno de los países de América Latina que más esfuerzo ha hecho ¿qué dice Ricardo Menéndez? es un récord mundial ¿o no? porque Ricardo se trajo ahí un libro extraordinario que debemos combinar Venezuela en cifras nuestra transición al socialismo vamos a tratar de regalar lo que está en español nada más por ahora a los compañeros que nos visitan quiero saludar a Héctor Rodríguez allá está Héctor Rodríguez el de la barba secretario general de la juventud comunista de Venezuela que nos acompaña no lo había visto por aquí miembro de la federación de juventudes democráticas ya vamos a hablar Ricardo Menéndez ¿qué nos puedes decir de todo este esfuerzo social de transformación de superación de pobreza de construcción de igualdad Ricardo Menéndez Prieto sí presidente hay un dato que es muy importante y cuando Héctor hacía referencia y que se dice rápido 2.700.000 personas que estén pensionadas debemos contrastarlo sobre todo cuando vamos próximo a cumplir los 26 años de ese 27 de febrero que en aquel momento lo que habían eran 211.000 pensiones en el año 89 en Venezuela es decir que el recorrido que hemos efectuado en Venezuela sin duda alguna más que un récord mundial es un hecho de profundo orgullo a nivel internacional no hay revolución en el mundo no hay pueblo en el mundo que haya tenido la velocidad desde el punto de vista de crecimiento desde el punto de vista de desarrollo de todos sus indicadores sociales solamente por decir algunos de los que tiene que ver con la parte social nosotros venimos de cerca de 500.000 personas desde el punto de vista de la educación universitaria y somos ahora cerca de 2.630.000 personas en educación universitaria solamente pensar en la mortalidad infantil hemos bajado prácticamente que a la mitad la tasa de mortalidad infantil que tenemos pero cuando hablamos y pensamos en la revolución bolivariana tenemos por ejemplo que decir esto la revolución bolivariana ha sacado a 8 millones de la pobreza si la tasa de pobreza hubiese seguido en la condición que estaba anteriormente 8 millones de personas estarían hoy en pobreza que no lo están si por ejemplo pensamos en los años de vida que tienen los venezolanos nosotros podríamos decir que la revolución bolivariana le ha regalado le ha otorgado le ha consagrado a cada uno de los venezolanos más de 4 años de vida que es el crecimiento de la longevidad que tenemos en los venezolanos pero adicionalmente quien tenga un niño que nace en la revolución bolivariana sabe que ese niño va a ser por lo menos 2 centímetros más alto que los que estaban precisamente en la visión del pasado es decir que son números que tienen rostro concreto que tienen una visión concreta en la construcción y en la visión de la realidad pero presidente si usted me permite yo quisiera hacer un comentario vinculado a lo que usted refería anteriormente en referencia a como el capitalismo ha construido pobreza a lo que hablaba Silia ahora en el video vinculado al tema del 27 28 de febrero y la invitación que algún sector de la oposición con una intención muy sesgada ha querido hacer sobre debatir el modelo nosotros si queremos debatir el modelo nosotros queremos ir a la discusión del fondo del modelo porque precisamente le hemos conocido el rostro del capitalismo y apenas el florecimiento del socialismo ha empezado a vislumbrar algunas cosas distintas si usted me permite solamente algunos datos nosotros hablamos mucho de lo social y tenemos que evidentemente hablar de lo social pero quisiera mostrar un dato tres láminas si me permite de las que tenemos seleccionadas que de alguna manera muestra y es elocuente en función de lo que sería esa visión por ejemplo de las diferencias del pasado con el presente aquí por ejemplo esta lámina nos habla de la inflación y el consumo de los hogares ahí estaríamos viendo por ejemplo como en el año 89 nosotros tuvimos una inflación que llegó al 84% y teníamos una visión desde el punto de vista del consumo de los hogares que es la línea roja que vemos ahí ese es el consumo de los hogares la línea roja es el consumo de los hogares las barras son la conducta de la inflación veíamos como precisamente en toda la cuarta república al final de la cuarta república hay una inflación desatada y vemos ahí por ejemplo la brecha que se hable en la capacidad de consumo de los hogares y lo que es la condición de inflación nosotros aún con la inflación que es un combate que estamos teniendo producto de la guerra económica ahí vemos precisamente como nuestro pueblo tiene capacidad adquisitiva tema concreto número concreto se ha duplicado la capacidad de consumo de los hogares en nuestro país yo quisiera mostrarle presidente la diferencia que hay que es construcción de la revolución la diferencia que hay en la protección del pueblo a la visión que tenían en el pasado que fue lo que hicieron en la década del 90 es mentir acaso que agarraron y repartieron más del presupuesto de todo el país más del presupuesto de todo el país lo repartieron cuando fueron a la crisis del sistema financiero y aquí le dieron ese dinero ese dinero se lo dieron fue los banqueros no se lo dieron a los usuarios del sistema financiero todo el presupuesto del país lo dieron precisamente los banqueros pero mira aquí hay un dato que es la inflación y la pobreza en la cuarta república de la revolución comparada uno a uno con los mismos indicadores de ellos ahí cuando vemos los datos los dos primeros corresponden a periodos de la cuarta república ahí nosotros vemos por ejemplo una inflación de 70% y veíamos que la pobreza estaba en 39 puntos vemos posteriormente una inflación de 103% y la pobreza en 42% vemos periodos nuestros vemos por ejemplo una inflación en periodos nuestros de 56% pero la pobreza en 9.8 una diferencia de comportamiento esa es la diferencia ética de una construcción de una economía distinta que es una diferencia fundamental de la economía socialista que es una economía con ética la economía del capitalismo jamás puede concebir precisamente el término de la ética solamente otra referencia de otros indicadores que nosotros rara vez mostramos y son indicadores vinculados al tema económico el dato por ejemplo del producto interno bruto y la inversión esto es un dato sumamente importante si nosotros vemos ahí por ejemplo la lámina nosotros normalmente vemos algunos indicadores que tenemos que revisarlo nosotros no tenemos miedo a decirlo nosotros seguiremos midiendo con los mismos indicadores que nos dejaron del capitalismo pero tenemos que generar nuevos indicadores esto es un desafío desde el punto de vista de la discusión fíjense este dato cuando nosotros contrastamos el producto interno bruto y vemos por ejemplo como se ha comportado ese producto interno bruto es lo que está en la mancha azul de fondo vemos que ha sido constante el crecimiento del producto interno bruto de nuestro país claro nosotros vemos normalmente el dato vinculado a la diferencia porcentual hay que decir el producto interno bruto es la suma de pudiéramos llamar toda la riqueza que se genera en el país durante un periodo de tiempo en este caso un año la suma de todo lo que se genera se comercia se importa es una fórmula claro está la fórmula depende del país estuve leyendo el libro el fin de la época de la austeridad de una británica donde habla de la contradicción entre el estado de bienestar europeo versus el estado zombie dice ella que es la imposición del capital financiero y su modelo zombie y los parámetros que miden el producto interno bruto de Europa y de Estados Unidos y las trampas que le meten al mundo es brutal con crecimiento producto interno bruto inflación las trampas que le meten al mundo lo denuncian especialistas europeos está surgiendo una nueva ola de pensamiento crítico en Europa no es socialista es un pensamiento crítico al capitalismo de por si pudiéramos decir es progresista porque es crítico al capitalismo y a sus mentiras y a sus modelos de saqueo así que es muy importante esto que se comprenda el crecimiento constante de la economía producto interno bruto es un concepto bueno que se creó hace mucho tiempo los parámetros de medición del llamado producto interno bruto son parámetros economicistas del capitalismo así lo dijo el comandante Chávez así lo creo yo y tienen que ser transformados nosotros tenemos que crear parámetros estadísticos de medición del crecimiento económico social porque es el ser humano no es la economía por allí a ellos les interesa medir algunos factores de la macroeconomía para ver cómo están las cuentas bancarias de los ricos de los supermillonarios pero no les importa saber cómo está la despensa de la señora María del barrio Brasil no les importa entonces no tienen para medir eso ¿verdad? ni cómo está la educación de los niños de las comunidades y Venezuela tiene un proyecto económico social y tiene en el centro del proyecto al ser humano y hemos dicho para poder crecer en una nueva sociedad el rumbo al socialismo así que estamos en ese proceso de transformación de las mediciones de las estadísticas y creando creando una nueva ciencia estadística del desarrollo humano esa es una meta compañero vicepresidente Ricardo Menéndez que ha estado estudiando este tema y haciendo tantas propuestas hace tiempo una de nuestras metas en toda esta etapa en el campo teórico en el campo del estudio científico es crear unas nuevas ciencias actuariales estadísticas del crecimiento y el desarrollo del ser humano y la sociedad más allá del capitalismo apuntándose al crecimiento real del socialismo vamos a pedir una opinión ahora a Jesús Faría sobre este tema después de que termine de hacer una tarea vital para la vida que está haciendo continúo Ricardo si presidente solamente ilustrar algo de lo que usted estaba planteando en este momento sobre los indicadores por ejemplo lo que estamos haciendo en Venezuela en función de la misión vivienda de la gran misión vivienda Venezuela lo que son los corredores de la misión barrio nuevo barrio tricolor sencillamente no existiría en el producto interno bruto ¿por qué? por ejemplo es igual construir una casa de 30 metros cuadrados a una casa de 72 metros cuadrados para efectos el producto interno bruto es exactamente igual ¿y dónde se mide eso? por eso correcto hemos entregado 700 mil viviendas 700 mil viviendas para 700 mil familias solamente lo que eso es el hogar y ahora tenemos a un millón de familias vamos a subir hasta 2 millones de familias en barrio nuevo barrio tricolor ¿verdad? y uno ve el milagro que empieza a aparecer en Venezuela no solamente son las fachadas que están bellas vamos adentro un nuevo cuarto un baño los servicios ¿verdad? los servicios fundamentales que se le tienen que prestar es una gran transformación de la vida de la vivienda del hábitat es una gran transformación socioeconómica integral que amerita unas nuevas ciencias estadísticas económicas sociales vamos a ver si alcanza por allá un micrófono donde está el diputado Jesús Faría para apoyar este debate pues para ver porque Jesús Faría yo lo he visto siempre en la vanguardia del debate público sobre todos estos temas adelante compañero economista graduado en Alemania bueno y estudioso de la economía gracias camarada presidente quisiera agradecerle toda la confianza que ha depositado en mí en esta tarea que nos han asignado en estos momentos y en concreto a esa interrogante la economía política de la burguesía crea los instrumentos para reflejar la realidad social y también la realidad económica en función de sus intereses y como usted le decía sus intereses están fundamentados principalmente en la maximización de la ganancia del capital y del capital financiero de tal manera que nosotros que vamos a la transición al socialismo tenemos que crear herramientas que expresen cuantitativas y cualitativamente el desempeño de nuestra economía y de nuestra sociedad en función de los intereses prevalecientes de los intereses hegemónicos en esta nueva época de la historia y un último comentario este capitalismo que está en una profundísima crisis una crisis sistémica trata de robarle de extraerle la esencia social y ética que debe tener la ciencia económica y la ha reducido a fórmulas matemáticas que en nada expresan las grandes contradicciones del sistema y que lo que hacen es ocultar la verdadera esencia de estos problemas bueno dentro de este debate dentro de esta confrontación de dos modelos del capitalismo y del socialismo nosotros debemos también hacer un esfuerzo muy importante para ir creando todo un conjunto de instrumentos y de métodos que no solamente nos permitan interpretar correctamente la realidad sino de diseñar una estrategia para la transformación real y esa es una tarea que realmente tenemos nosotros yo me recuerdo que el comandante Chávez hablaba de la necesidad de transformar la herramienta la categoría producto interno bruto de tal manera que ahí se incluyeron no solamente los temas sociales el avance social los temas políticos de participación sino también el tema ecológico como la producción puede ir aumentando en el capitalismo puede ser una producción en expansión pero depredadora del hombre y de la naturaleza excelente gracias camarada mientras tú hablabas aprovechaba yo para retuitear estoy retuiteando en el teléfono el nuevo modelo de teléfono que vamos a construir con los chinos aquí este es el modelo que estoy probando está en periodo de prueba el nuevo modelo no tienen nada que envidiarle a lo mejor de los servicios telefónicos de otras cosas por allí no voy a decir nombres extraordinarios entonces estoy aquí retuiteando aquí por ejemplo Jair Muñoz Jair Muñoz está allí tome que tome foto yo acabo yo acabo de retuitear una foto que le tomó al potro Álvarez sale el potro Álvarez como de las penumbras mire por allá ¿quieren verla? vamos a ver si se puede ver así así mire mire el potro Álvarez epa ¿qué pasó? mire el potro sale como de las penumbras por allá mire 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 ahí sale Silita sale Maripílida y Velaje entonces yo estaba retuiteando ahorita claro uno ahí a veces consigue algunas fotos son muy 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 interesantes pero no las puedo retuitear busquen ustedes en la tendencia la tendencia contacto con Maduro número 20 está rompiendo el récord claro ustedes saben que quien maneja Twitter de Venezuela es militante de uno de los partidos del fascismo claro no puede parar en este caso en las redes las tendencias reales pero las tapa o las minimiza ustedes saben allá ellos si creen que con eso van a llegar a algún sitio aquí está Jorge Rodríguez sacó una foto no sé dónde la sacó yo creo que la sacó de Jorge Rodríguez la voy a retuitear está interesante la sacó aquí está Jair otra una foto donde salgo yo tiene que ponerle más luz yo siempre retuiteo a Jair porque andé en la jugada todo el tiempo en la calle sacando cosas aquí hay una foto bien bonita saludando a nuestra querida hermana la madre Robert Serra ahí está Rácata la retuiteé mira qué bonito se ve ese tricolor allá detrás de Luis Acuña Ricardo Menéndez vamos a dar la batalla en las redes todos los días con la verdad todos los días por la paz todos los días todos los días porque ustedes saben que toman las redes a veces como armas de guerra psicológica armas de odio para sembrar odio 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 ante el odio de ellos nosotros echemos el agua bendita de nuestro amor y como vampiros desaparecerán toditas cuando aparece el agua bendita y el crucifijo de madera bueno seguimos con Ricardo Menéndez son las 10 y 16 minutos de esta hermosa noche del 24 de febrero día de trabajo 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 venimos de Trinidad y Tobago tremenda jornada llegamos aquí miren la raya casi a las 7 de la noche y desde las 7 de la noche estamos en vivo y directo disfrutando de esta noche hermosa con una luna cuarto creciente verdad ahí está la luna mira va rumbo a la luna plena plena luna llena bueno otros comentarios tremendo debate ha surgido de aquí yo invito al debate nacional estudiantes de las universidades profesionales de la economía la sociología la estadística todo y al pueblo lo más importante al intelectual colectivo que es el pueblo al debate de la verdad del socialismo del modelo económico y social y la tarea tuya compañero vicepresidente Ricardo y de todos los vicepresidentes y ministros es tremenda es decir todas estas verdades que a veces quedan un poco ocultas vamos a reproducir este libro este libro y vamos a regalarlo a todos los consejos comunales centros de estudiantes asambleas de estudiantes sindicatos consejos de trabajadores todo este libro VCH CLP gran pueblo patriótico movimientos sociales llegue la verdad y salgamos a defender vamos al debate por la verdad de Venezuela Ricardo si presidente ahí adicionalmente del punto que estaba planteando solamente para redondear una idea adicional del tema de los indicadores y para que quienes nos escuchan puedan vislumbrar algunas cosas que parecieran absurdas pero que están ahí cuando nosotros por ejemplo y yo quiero decir esta expresión nosotros vamos a seguir midiendo todos los indicadores con los mismos métodos que estaban anteriormente pero tenemos el derecho como revolución a crear nuevos indicadores a indicadores que nos permitan discernir los problemas y a ir hacia la solución de ellos en una óptica de construcción del socialismo dejando claro que vamos a seguir midiendo todos los indicadores que era el mismo método que teníamos anteriormente vale la pena que la gente por ejemplo conozca esto cuando se mide la inflación por ejemplo y se dice por ejemplo bueno la inflación en el sector salud es X se toma en cuenta por ejemplo una cesárea que aplica a una clínica privada pero obvia por ejemplo el nivel de penetración que tiene por ejemplo la salud pública de nuestro país que atiende más del 81% de la población de nuestro país un dato eso no era así 81% yo estuve ayer inaugurando una unidad super moderna hermosísima de neonatología del hospital Niño Jesús en Yaracuy ahí hay decenas de niños chipilines de cero días desde recién nacido a 30 días bueno atendiendo bueno problemitas de respiración etcétera me enteré me enteré ayer que una atención de un niño en un incubador especial de esta con atención especial puede costar en una clínica privada me dicen 50 mil bolívares me dicen los médicos de ese hospital ahí está capitalismo socialismo pues ¿cuál es el modelo humano super humano verdaderamente humano el que le cobra 50 mil bolívares para salvar la vida de un bebecito que acaba de llegar a la vida al mundo diario 50 mil bolívares diario o el modelo que pone toda la riqueza del país para que esa vida se salve y crezca feliz un niño y tenga educación y derecho a la vida capitalismo socialismo pues vamos al debate vamos al debate con las mentiras de esta derecha sobre todo las mentiras que se han creído y difunden la trilogía del mal más vampi tri vampi trilogía plus ahora tiene al vampi es un cuarteto cuarteto del mal el cuarteto del mal trilogía más vampi se la pasan mintiendo mintiendo y en la doble banda todos están en la doble banda permanentemente digamos la verdad la verdad trae paz la verdad abre los caminos verdaderos para la conciencia que necesita nuestro pueblo para seguir esta lucha Ricardo ahora fíjese presidente es tan impactante lo que significa la construcción del socialismo y lo victorioso que es la construcción del socialismo ante el fracaso precisamente del capitalismo que nosotros incluso medidos en los indicadores de ellos podemos dar fe de lo que hemos venido haciendo por ejemplo aquí está el caso que le hacía referencia al producto interno bruto eso es medido como se mide tradicionalmente ahí está la constante de crecimiento que ha tenido el producto interno bruto especialmente en el periodo de nuestra revolución es la mancha azul que está de fondo y por supuesto vemos el crecimiento que se ha venido generando cifras de consumo de nuestro país se duplica lo que vemos abajo que es la columna en barras que vemos un crecimiento posterior al año 2004 esas columnas en barras que vemos abajo es la inversión que se efectuó en Venezuela y el repunte de la inversión es decir de la formación bruta de capital que ocurre en Venezuela es fundamentalmente a partir de la inversión pública en Venezuela es decir que el rol del Estado en el crecimiento de la inversión es un rol protagónico y por supuesto nos lleva a una reflexión sobre cuál es el papel que ha jugado una oligarquía parasitaria en nuestro país en función del compromiso de producir o no producir solamente como una cifra si se quiere de balance de hacia dónde va todo esto nosotros podemos dar cuenta cuando vienen y nos dicen bueno ¿qué construye el socialismo? bueno aquí tenemos por ejemplo un gráfico que nos muestra las necesidades básicas insatisfechas de nuestro país nosotros ahí estaríamos viendo que en todos los indicadores en estos que miden la condición de pobreza extrema en Venezuela estaríamos viendo que en todos absolutamente venimos reduciendo los valores por ejemplo cuando estábamos allá en el año en 1990 posterior al sacudón ahí estábamos viendo por ejemplo el hacinamiento crítico en 16% hoy eso bajó a 10% y todavía no están los dos años de medición vinculado a lo que es la gran misión vivienda Venezuela estas cifras del censo esto es año 2011 cuando por ejemplo vemos el valor vinculando viviendas inadecuadas estábamos en 13% hoy es 9% y no estamos viendo barrio tricolor ni estamos viendo misión vivienda Venezuela es decir que en todos los indicadores donde hay que hacer un esfuerzo por verlo claro presidente ahí hay un dato el impacto debe ser brutal es brutal lo que pasa es que aquí precisamente quisimos ser rigurosos y están los datos en sale precisamente para que fuese absolutamente riguroso nosotros hoy podemos decir que contamos con la encuesta de hogares en nuestro país que se mide semestralmente y que vamos a tener los cortes que van ocurriendo el impacto que tenemos en pobreza y esto es muy importante que el país lo sepa nosotros hoy podemos decir que tenemos la pobreza extrema en 5.4% porque existen las misiones sociales y porque existe barrio nuevo barrio tricolor y porque existe la misión vivienda Venezuela nosotros a partir de la misión vivienda la misión barrio nuevo barrio tricolor vamos a poder bajar en cerca de un punto un punto y medio la pobreza extrema en nuestro país en condiciones de guerra esto es un tema sumamente importante ningún país del mundo puede decir que en situación de guerra tiene el empleo el desempleo en 5.5% que tiene la condición de pobreza extrema en 5.4% o que por ejemplo pueda decir que el desempleo juvenil el desempleo juvenil haya logrado estar en 11.2% en diciembre pasado esto de alguna manera lo que demuestra y es un tema muy importante para cargar el debate que es que quienes quieren hablarnos del tema del modelo nosotros queremos el debate del modelo porque nosotros estamos convencidos de la construcción del socialismo y nosotros queremos además presidente a partir de la denuncia que usted ha venido formulando decir también lo siguiente queremos que es un dato importante y el país lo tiene que ver los compañeros que nos escuchan los compañeros esos 23 millones de personas que van a los centros públicos de atención de salud en nuestro país esos 2.700.000 estudiantes que están en el sistema universitario de Venezuela esos casi 7 millones que están en el sistema de la educación básica de nuestro país lo que son toda la gente que se ha venido incorporando en función de salir de la pobreza tenemos que entender que cuando decían bombardear Miraflores lo que están hablando era bombardear cada una de las misiones y cada uno de los objetivos sociales de nuestro país para nosotros decir el pueblo presidente el presidente pueblo no es una consigna es una construcción popular es una construcción real de una Venezuela que es absolutamente distinta se están metiendo con todo el pueblo y va a salir todo el pueblo a defender la construcción colectiva bueno gracias vicepresidente compañero Ricardo Menéndez un equipo de trabajo un buen equipo de trabajo de hombres y mujeres forjados en las luchas varias generaciones Ricardo Menéndez fue presidente de la federación de centros universitarios de la universidad central de Venezuela en el año 94 hace 20 21 años estaba un poco más chamito que ahorita Héctor Rodríguez fue dirigente estudiantil juvenil de la generación que se levantó en el 2007 dos generaciones de revolucionarios también graduado de la universidad central de Venezuela abogado y bueno aquí está Osli está Libertad está el tuitero y otros compañeros de esa generación y otras generaciones que vienen más atrás que ya estudian son dirigentes en la universidad central presidentes de centros estudiantes para hablar de una universidad y también tenemos a la compañera Andreina Tarazón también de la universidad central de Venezuela una generación un poco más joven un poquito más joven que tú Héctor ministra de la mujer cómo va hogares de la patria concreto qué vamos a inyectar en hogares de la patria nos decía Héctor que van 20 25 mil familias ya inscritas y a cada familia se le prepara el combo de apoyo respaldo para seguir creciendo construir hogares de la patria es construir hogares estables en lo material hogares que se estén educando y formando hogares que se transformen y además tengan nuevos valores de honestidad de trabajo de cuidar a los niños hogares de la patria hogares de la patria diría hogares socialistas Andreina por favor sí presidente muchísimas gracias efectivamente desde que usted anunció el lanzamiento de la gran misión hogares de la patria hemos venido avanzando en la realización del censo hasta ahora como bien lo decía el ministro Héctor rodríguez hemos censado más de 25 mil personas particularmente en el estado sucre 3 mil 377 personas familias han sido censadas y la meta para el estado sucre es alcanzar a las 50 mil 211 familias registradas en este potente programa social hijo de la revolución bolivariana y que tiene como objetivo como usted bien lo decía presidente no solamente satisfacer las necesidades inmediatas de la familia sino que además tiene un elemento importante que viene a profundizar la idea de la construcción de tejido social en el marco de la revolución bolivariana que no solamente está pujando por la creación del hombre y de la mujer nueva sino también por el hogar nuevo un hogar cimentado en valores patriotas pero también aquí es importante decir cimentado sobre profundos valores democráticos que sepa debatir que sepa consensuar pero que también sepa tratar los disensos creemos que es importante para una sociedad que crezca de manera madura en los valores de la democracia creemos que es fundamental también que programas sociales como estos estén acompañados de unas importantes dinámicas organizativas formativas y además también productivas bajo la consigna de que si queremos nosotros darle poder a la gente darle poder a las familias también tenemos que desarrollar herramientas que empoderen a la familia para que en ese ejercicio de corresponsabilidad de su salida estructural de la pobreza ellos también digamos sean corresponsables a través de una dinámica formativa en donde por ejemplo también las familias acudan a coadyugar a proyectos y a indicadores sociales generales que tienen la revolución bolivariana como por ejemplo reducir la tasa de no escolarización de niños y niñas que nuestras familias también estén incorporados y acudan de manera regular al sistema público de salud que nuestras familias y nuestros hogares se declaren como hogares libres de violencia contra la mujer hogares libres de violencia contra los niños y contra las niñas de manera que este presidente es un programa social es una gran misión que tiene como objetivo no solamente transformar las condiciones materiales de vida de nuestros hogares sino fortalecer un poderoso tejido social que para el socialismo en la transformación de las relaciones humanas desde el mismo seno de la comunidad de manera que estamos avanzando como usted bien lo decía digamos el programa la gran misión hogares de la patria tiene una serie de fases tiene una serie de procesos en este momento estamos en el gran censo nacional luego nos vamos a la visita casa por casa como un método innovador que tiene la revolución para llegar al hogar y posteriormente vamos a estar aplicando cada uno de los programas sociales bajo esa premisa socialista de que a cada quien según su necesidad uno de los elementos innovadores de la política de protección social de la revolución bolivariana sin duda alguna tiene que ser proteger al que más tiene y sobre todo ir atendiendo por campo de necesidad de la familia cada una de estas necesidades a través del gran sistema de misiones sociales Hugo Chávez de manera que estamos avanzando hay un pueblo empoderado hay un pueblo fortalecido y por último quería comentar presidente que la única manera de alcanzar estos grandes objetivos sociales es incorporando a las instituciones incorporando al movimiento social incorporando a los consejos comunales incorporando a las comunas como ese gran tejido también del sistema popular de gobierno que también debemos fortalecer en el campo de la protección social bueno muchas gracias compañera andreína ahora son ministra de la mujer a todos los compañeros que están presentes aquí yo quisiera recibir un saludo también de la juventud por aquí está Héctor Rodríguez como está la jornada de la federación de las juventudes democráticas del mundo Héctor Rodríguez Héctor Rodríguez secretario general ayer en el noticiero de Venezuela de televisión te pusieron ¿tú no viste? me dijeron secretario general de la juventud del PSUV secretario general de la juventud comunista de Venezuela juventud histórica histórica ¿cuántos mártires le ha dado la juventud comunista a la historia del siglo XX y siglo XXI juventud comunista de Venezuela un saludo que viva la juventud comunista adelante Héctor bueno presidente en primer lugar transmitirle un caluroso saludo de parte de la JCP del conjunto de fuerzas también que estamos trabajando desde hace algún tiempo en la preparación de esta misión internacional de solidaridad destacar que esta fue una misión que aprobó el consejo general de la federación mundial de juventudes democráticas en su consejo general de Vietnam en mayo del año pasado cuando bueno ya había pasado la intensidad de aquella ofensiva fascista de la derecha venezolana del pasado del mes de febrero del año pasado que costó la vida de 43 venezolanos y destrozos a bienes de utilidad pública y sobre todo a símbolos de la revolución bolivariana como universidades centros de salud unidades de transporte pública simoncitos entonces la federación respondió de manera inmediata convocando una campaña internacional de solidaridad con la revolución bolivariana y de inmediato iniciamos los preparativos para esta misión de solidaridad con cuando la convocamos en diciembre y a pesar de que las fechas casi coincidían saliendo de la semana de carnaval y teníamos muy pocas inclusive muy pocas expectativas de participación vimos la enorme convocatoria y asistencia que tuvo esta misión con ya una confirmación de más de 50 delegados internacionales de 25 países y tres organizaciones internacionales convocantes la federación mundial de juventud democrática la organización continental latinoamericana y caribeña de estudiantes que por ahí anda Ricardo su presidente dentro de la convocatoria de la organización continental latinoamericana y caribeña de estudiantes están federaciones unidades estudiantiles de Colombia de Nicaragua de Perú y de Brasil y está también el consejo mundial de la página la compañera Socorro su presidenta el compañero Iraklis su secretario ejecutivo como saben organizaciones que nacieron de aquella importante lucha que llevaron los pueblos del mundo contra la guerra contra el fascismo y por la paz mundial y hoy nos reúne esos mismos planteamientos esas mismas consignas que dieron nacimiento a estas organizaciones esta misión de solidaridad con la revolución bolivariana también es la primera acción de este año en el marco de los 70 años de la fundación de la federación mundial 70 años tiene la misma edad claro después de la guerra 70 años tiene la misma edad de la organización de Naciones Unidas inclusive la FMJD es una organización reconocida por Naciones Unidas y tiene estatus consultivo en ese organismo y bueno esta esta misión inició con una reunión regional de América Latina y del Caribe el día 20 sábado y domingo estuvimos palpando los logros de la revolución en materia deportiva se reunieron con el viceministerio del deporte se reunieron con los atletas de alto rendimiento con nuestras glorias deportivas pudieron palpar los importantes logros del proceso revolucionario en esa materia tuvieron la oportunidad también de visitar uno de los proyectos bandera de este proceso que se ha fortalecido con este proceso que es el sistema nacional de orquesta juvenil infantil Simón Bolívar y además tuvieron el privilegio de presenciar un concierto dirigido por el maestro Gustavo Dudamel imagínense ustedes el domingo tremendo regalo inclusive el maestro Gustavo Dudamel lo recibió y les traigo un mensaje muy importante que frente a esa difusión internacional de mentiras el maestro les dijo esto es Venezuela más de dos millones de niños niñas adolescentes que forman parte del sistema nacional de orquesta y toda una política dirigida a darle oportunidades a nuestra juventud a partir de hoy empezó ayer empezó una intensa jornada desarrollamos un seminario internacional juventud unida contra la guerra imperialista y el fascismo inauguramos una exposición por los 70 años de la federación hoy en la mañana se vieron con el comité de víctimas de la guarimba estuvieron también pudieron palpar muy de cerca y conversar con los familiares de las víctimas de ese hecho que enlutó a muchas familias en nuestro país de esa opción fascista violenta de la derecha venezolana que busca por distintas vías por distintos mecanismos intentar liquidar esta esperanza esta importante convocatoria para concluir demuestra que que esta misión que la misión de solidaridad de las organizaciones juveniles del mundo ven en Venezuela una causa continental y una causa mundial ese es el primer planteamiento la primera reivindicación y conclusión de todo esto y así podemos resumir como 35 nacionalidades pelearon en Ayacucho por enterrar el imperio español muchas nacionalidades hoy están dispuestas a seguir luchando por la independencia y la liberación de nuestros hijos gracias gracias Héctor Rodríguez gracias a todos compañeros que están en esta misión díganle a los centros de estudiantes federaciones de estudiantes confederaciones de jóvenes del mundo entero díganle que llegó la hora de los pueblos se acabó el tiempo de los imperios este imperio no se va a despedir de gratis su época de declinación tratará de hacer daño y meter su ponzoña su maldad para vengarse de los pueblos del mundo para intentar intentar guerras como es la que están intentando contra Rusia le han montado todo un escenario en Ucrania durante tiempo fueron preparándolo hace un año fue en Maidán y los locos de aquí la ultraderecha la trilogía del mal más el vampi decían Venezuela debe ser como Ucrania ¿cuántos muertos hubo Ucrania? un país que lo despedazaron lo partieron en seis pedazos ellos tenían el proyecto el año pasado como dijo Héctor Rodríguez el gallo Héctor Rodríguez gallo de pelea del comunismo venezolano ellos tenían la idea de separar tomar el Táchira como el Maidán y separarlo de Venezuela incorporarlo a Colombia no vayas a creer no estoy exagerando tenemos los documentos tenían la idea de separar el Táchira de Venezuela y parte del Zulia la locura fascista imperialista hemos dado una batalla nosotros y la revolución bolivariana muchachos del mundo se va a mantener regida por esta constitución en democracia en libertad en paz batallando batallando hay un dicho mundial el presidente Chávez lo repetía si quieres si quieres la paz prepárate para la paz no el dicho es si quieres la paz prepárate para la guerra nosotros estamos preparados para la paz en todos los escenarios en todos y a Venezuela no la toca la bota insolente del imperialista jamás se lo juro a ustedes aquí no tocará esta tierra sagrada el imperialismo estadounidense más nunca más nunca lo juramos lo juramos nosotros los hijos de Chávez y para eso tenemos un pueblo consciente y una fuerza armada cohesionada por eso han querido miren han querido meterse a dividir la fuerza armada nacional bolivariana a desmoralizarla a llenarla de murmuraciones de intriga y ahí está la moral de nuestros combatientes nuestros oficiales nuestros soldados son los hijos de Chávez y saben muy bien todas las promociones todas la desde el 84 que todavía queda padrino al miranda y otros más la promoción del 85 del 86 del 87 del 88 del 89 del 90 del 91 del 92 del 93 del 94 del 95 del 96 del 97 del 98 del 99 del 2000 del 2001 del 2002 del 2003 del 2004 del 2005 todas las promociones 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 y a las que yo le he entregado el sable 2013 2014 saben todas las 30 promociones activas de la fuerza armada nacional bolivariana saben que aquí está la carta de navegación de todo el siglo XXI saben que aquí está el plan que surgió de allí de la mente brillante de los soldados de la patria porque este plan lo hizo el comandante Chávez cuando era el capitán Chávez con la juventud militar rebelde antioligárquica y antiimperialista así como decía Salvador Allende es una contradicción casi biológica ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica ser militar venezolano y no ser antiimperialista y antioligárquico nuestra fuerza armada es antiimperialista es su partida de nacimiento amarillo azul y rojo de los ejércitos libertadores antiimperiales es una contradicción histórica biológica de todo tipo y nuestra fuerza armada no tiene esa contradicción está claro de su papel en la historia de proteger al pueblo de proteger la patria y de ser columna vital de la construcción de una nueva sociedad superior sobre la base de los principios de Bolívar de Zamora de Simón Rodríguez de Chávez así que bueno las reflexiones que ustedes descubran allí es lo que nosotros le decimos siempre a periodistas a todo el mundo no hablo de CNN que ustedes saben que es un canal conspirativo CNN lo compró en español lo compró la gusanera de Miami con el perdón de los gusanos que son unos animalitos nobles y bonitos y de ahí salen las mariposas libres ¿verdad? yo le digo siempre a todo el que viene del mundo recorra camine las calles vaya a la plaza donde se sienta Luis Acuña vaya donde quiera y hable con quien quiera vea con sus propios ojos todo ¿que somos perfectos? no ¿que falta mucho por hacer? sí ahora lo que hemos avanzado ahí están los números pues aquí están los números de la patria lo que hemos avanzado es del cielo a la tierra nunca se ha avanzado y en tiempo récord como dice el comandante Fidel Castro en tiempo récord gracias a la revolución cubana y su apoyo a las misiones sociales del ALBA y gracias al esfuerzo del pueblo de Venezuela tenemos muchos elementos más que queríamos compartir con ustedes esto ha sido un programa extraordinario muy bello ¿no? por ahí hay un video que Teresita tiene de un segmento que se llama testigo excepcional y me dice que lo tenemos que ver el video de testigo excepcional tenía otros videos que habíamos preparado pero yo sé yo estos videos que había preparado para acá le voy a mandar uno a cayendo y corriendo uno a zurda conducta y otro a Mario Silva para que ellos lo presenten y lo compartan con ustedes ¿verdad? son las 10 y 45 minutos vamos a ver este video pues antes de despedir que tendrá Teresita por ahí adelante quiero recoger la voz de la nación de la nación digna que somos para hacer un reconocimiento muy del alma muy especial a nuestro compañero a nuestro camarada Nicolás Maduro gracias Nicolás por representarnos con tal en tanta altura y con tanta dignidad recuerdo que cuando designé a Nicolás comenzaron a hacer circular ¿no? esa esa bueno una verdad Nicolás ha sido líder desde joven líder estudiantil líder sindical del sector transporte entonces se preguntaban algunos analistas así llamados internacionales venezolanos ¿cómo es posible? es una ofensa para Venezuela que el presidente nombre a un autobusero bueno un trabajador que tiene coraje inteligencia juventud garra y dignidad gracias Nicolás bueno bueno eso es es una emboscada de Teresita gracias a ustedes más bien gracias Chávez por darnos la luz maravillosa de tu ser de tu conocimiento y de tu amor gracias Chávez por siempre gracias pueblo por siempre gracias juventud del mundo que nos acompañe sigan por las calles de Venezuela llenando de amor y lleven la verdad de Venezuela y la verdad de ustedes de su corazón al mundo entero que viva la juventud del mundo que viva Venezuela que viva Chávez que viva Chávez que viva vamos a dejarlo con el grupo ensamble típico bolivariano grupo de niños de 8 y 10 años con el niño Jolber Carpintero adelante música buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches A ver, a ver. A ver, precisamente al joven, a su corte edad, a los 35 años los tiranos vieron al pecho y mataron a uno de los más grandes hombres de la patria venezolana, a Sucre, al general, al gran mariscal de Ayacucho, al presidente de Bolivia, político, estadista, el militar más completo de los pros en nuestra independencia. Es trito en el cumplimiento de su deber, el duro pero justo al kumané, nuestro paisano. Sucre, Doñito, qué duro fue tu muerte. Los enemigos se reunieron para planificar su muerte. Con voz fuerte y arrogante de uno de ellos, es necesario suprimir al general Sucre. Este es el único que por sus talentos puede conservar el predominio de Bolívar. Y dijo, qué arrogante, obando, vigila vía de Pasto. Y tú, general Muergerito, vigila vía de Buenaventura. Por su parte, Sucre preparaba con algunos compañeros de batalla la salida hacia Quito. Este hombre caminaba de un lado hacia otro diciendo, faltan pocas horas para salir. A las siete salimos en Caramana desde aquí de Bogotá hacia Quito. Preparen todo, tengan listas las bestias. Cuando ya estaba claro, era el día 4 de junio. Se escuchó una voz, era Sucre. Él no sabía que era su último día, aunque quizás sospechaba también. Desde el follaje se escuchó una voz, general Sucre. Eran ellos los terribles para identificar con precisión. Sucre voltea, suena un disparo, y después tres más. Dándole solo chance a que dijera, hay balazos. Sucre cae de la mula aguantándose el pecho. Una de las balas le dio a la tetilla derecha y lo mató, teniendo otros impactos superficiales. Pero uno de sus amigos, el negro Caicedo, corre, ve a su amo, pide auxilio. Auxilio, auxilio, mataron al general Sucre. Me imagino el dolor de aquel hombre, viendo al general tirado en el suelo. Ay, Sucre, qué mal de tratar. A los enemigos asesinos le esperó nada más y nada menos que Morillo, pagándoles una bolsa. Tengan, son 40 pesos. Qué cuerda lo que hicieron. Obando, el traidor, este sí que es un traidor de la época. Para no levantar sospechas, mando investigar el hecho. Hipócrita, asesino, acabaste con él, con Sucre. Pero la justicia actuó por sí sola. Los que lo asesinaron uno a uno fueron cayendo y pagando por tan terrible crimen. Qué tan terrible crimen. Sucre, tu muerte es imborrable. Los enemigos acabaron contigo. Me imagino que eran muchos tus planes. Doñito, tú, el grande, dejaste un legado que hoy los hombres de bien lo estudiamos para seguir en esta lucha. ¡Que viva la independencia! ¡Que viva! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva! ¿Qué edad tienes tú? Nueve años. Tienes gran capacidad de memoria, de expresión. ¿Dónde aprendiste a esto, Ana? ¿Esta capacidad que tienes tú? En mi escuela. ¡Qué bueno! Te felicito. ¿Cuál es tu nombre completo? Jorbert Miguel Flores Carpintero. Carpintero. Flores, igual que Silvia. Carpintero, ese nombre sí es bonito. Ese apellido, te felicito. Y que Dios te bendiga. Usted suena muy bien, suena muy bien todos los instrumentos. Han tenido paciencia de estar aquí. ¿Tienen clase mañana? Tienes cara en sueño, ¿vale? Bueno, los felicito. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, toquenos algo de despedida, pues. Mientras nos vamos. Amén, para adelante. ¿Ah? ¿Qué nos van a tocar? ¿Ah? Gracias. Adelante, lánzate con algo. A la juega. Rosor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Este lado es mejor, mira. 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 Este lado es mejor, mira.